Bien, 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 que tal amigos de Mixman Films, me agarraron, vengo del baño rapidísimo y bueno pues ya estamos aquí en esta noche de jueves, ya es jueves, ya casi va a ser fin de semana, creo que van a estar jugando las chivas o no se que, a que hora? ayer jugaron, ah hoy los pumas? ah ok, entonces esperemos que no nos merme ahí la situación porque sabemos que mucha banda es futbolera, pero aquí estamos ya en vivo y en directo desde la con Nesa, aquí andamos en Ciudad Nesa, en Ciudad Nesa y bueno pues este la neta me da mucho gusto tener a estos señores que bueno pues son gente que ha vivido dentro del mundo de la música, dentro del movimiento del High Energy, dentro del movimiento sonidero y bueno pues la neta me da mucho gusto, Rogers como estamos? Hola que tal, muy buenas noches, pues aquí es una vez más, José Rogers José Rogers, vientos, desde 1987, eso chingado, vientos, y acá, acá de este lado Hola que tal, buenas noches, su amigo y servidor de siempre Antonio Martínez, siempre es un gusto saludarle, venimos desde Coyotepec Estado de México, por ahí faltó mi hermano Arturo pero se quedó también ahí elaborando para el aniversario del día de mañana Coyotepec Estado de México, oye no se puede traer la chamarra de la racona, pues como? Ah no es cierto, es competencia, no es cierto, y acá de este lado, como estamos? Este Mauro para servirles a todos y saludando a todos los que ya están conectados ahí Mauro eres DJ de Rogers desde el 2000, exactamente Ay wey ya un ratote, 10 añitos y vas a tener tu, tu este, tu filiquito y tu, como se le llamas a madre cuando ya te han roto? No se, no se ni quiero saber Pensionado, ya vas a ser pensionado No se ni quiero saber, es de bueno tú, a mi se me interesa este tema Ya le conviene, y acá por último Que tal, buenas noches, mi nombre es Luigi Socor, soy DJ residente de Rogers y del programa Lunes de Alfombra Roja Ah, vientos, hasta programa y todo, si ya los vi, ya los di, si, si ¿Cuántos años llevas con Rogers? Exactamente, tenemos ahorita como 7 meses, casi 8 meses Ah, yo pensé que ya llevabas, entonces acá ya van por el ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué habíamos? Por la pensión Por la pensión, eh, abusado, eh Ya le estoy dando ideas No des ideas, Armando, no des ideas Vientos, vientos, bueno pues bienvenidos a todos, ahorita me vuelven a recordar sus nombres Claro que sí Rogers, Antonio, Mauro y Luigi Ok, bueno pues, estos señores conforman la parte del sonido Rogers y también de la estación de radio, ¿no? Lunes de Alfombra Roja, donde invitan igual a diferentes talentos, entrevista y también, este, a cada música mezclada, ¿no? Nos puedes contar un poquito, eso lo tocamos más adelante Claro que sí ¿Cómo inicia Rogers y desde hace cuánto tiempo me dices? Este, ¿cómo es que nace la inquietud? Veo que son cuatro hermanos, ¿cuatro? Sí, sí ¿Cuántos hermanos son? A ver, cuéntanos Bueno, nosotros en la familia fuimos diez Diez hermanos No había tele, ¿verdad? No había tele todavía Mis padres le pegaban duro a golazos Le pegaban duro Mi madre ya le tenían que de repente apartar a mi padre porque no me iban tremendo Bueno, nosotros fuimos diez hermanos Nosotros, bueno, en mi personal soy el más chico de toda la camada de hermanos Ajá De los cuales todos somos una familia de músicos ¿Puros hombres? Fueron dos hermanas Ajá Ella y otra No, no sé Me la pico Es que se le ha aplicado Sí, ¿no? No, fueron dos hermanas que están en casita Todavía por ahí no están viendo Ajá Y están conectadas Están conectadas Quiero mandarles un saludo también a toda la gente ¿Y qué creen? Que somos una familia de músicos De músicos En realidad que tocamos instrumentos Crecimos A mí me tocó ver que en la casa siempre hubo música Siempre, siempre Ajá Se empezó el proyecto como grupo, agrupación Con los hermanos los mayores Entonces ya sabrás Siempre veíamos música, veíamos baile Ajá Pues nos encantaba todo esto Ok Y de ahí es que pues se derivan los sonidos que ahora tenemos Todo lo demás Ok, entonces son diez hermanos Está cabrón convivir, ¿no? O sea, con nueve hermanos Las carencias Porque obviamente pues Sí No hay mucha lana, ¿no? Todos, todos nacimos jodidos, la neta Sí, claro Entonces a veces los que tienen dos hermanos, tres hermanos Se les ve complicado Pero diez, está cabrón, ¿no? Es, acábate los zapatos, el más grande Y van para el otro, para el otro, para el otro, para el otro El mismo par, ¿no? Casi, casi, ¿no? Dentro de las carencias que sufrimos Ajá Estamos muy agradecidos con mis padres Y con mis hermanos los mayores Porque, poquito, mucho Un servidor de casi cero siete años Andamos trabajando Ajá Laboramos en la albañilería Ayudando ahí con los botecitos Y lo que fuese, ¿no? O sea, comí de uno a hacer algo Ajá Pero gracias a eso Hoy día todo lo que tenemos De verdad lo disfrutamos al máximo Esas carencias que tuvimos al principio Nos hacen valorar Un vasito de agua que nos hicimos Un favor de regalar, ¿no? Ajá Hasta en el carro que nos transportamos Todo, de verdad Te enseña que la vida Que valores todo eso Bien, entonces, sí La neta, sí, ¿eh? Eso es, este Esas carencias se convierten en un gran aprendizaje Así es Y una gran herencia que le va uno dejando a sus hijos, ¿no? Lo que sufrió uno de niño Este, lo valora ahora de grande Y lo valora más cuando llega uno a tener a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues A ver, cuéntanos ahora, sí Tienes cuántos años de que inició el proyecto Bueno, mira Rogers Rogers nace en el año de 1987 Ajá Yo vengo también, como dice él En los inicios Yo era baterista del grupo que teníamos en la familia Ajá Y fíjate que esto nadie lo sabe Nadie No he encontrado esto en ningún programa, ¿eh? Ningún programa Esto lo va Va a ser exclusiva Va a ser exclusiva de mí La historia desde el principio Ajá Yo era baterista del grupo Por ahí luego subo fotos donde estoy de baterista Pero, ¿qué crees? Que cuando íbamos a tocar Yo veía los sonidos con los que alternábamos Ajá Y me llamaba mucho la atención Sentía como que por ese lado me gustaba más Yo disfrutaba Estaba yo tocando batería Pero yo sentía que El sonido que estaba tocando con nosotros Yo sentía que yo debía estar allá Del otro lado A mí me gustaba el sonido, las luces Es todo Y pues yo la verdad siempre Yo tocaba en el grupo Pero yo me iba a los conciertos De Polimar, de Sunset, de Montesquieu De quien tú quieras mencionar ¿Cómo es que te gusta este movimiento? Y no a lo mejor el sonidero De ahí el pie a la changa A los demás Aquí pasa algo bien curioso Y es la historia El inicio de la historia Yo antes de ser high energy Me gustaba el rock Ajá Luego que en esa época todos O éramos rockeros o éramos salseros Ajá Me gustaba el rock Me gustaba el rock El heavy Yo escuchaba Radio 590 La Pantera Porque pasaban ahí rock El tri Ajá Pero curiosamente Unos Un El esposo de mi hermana Él Él vivía aquí Por la Gabriel Hernández Por la villa Y una vez De vacaciones Sus hermanos De mi cuñado Llegan a la casa de vacaciones Caí con la familia de nosotros Les gustaba mucho el campo Y entre ellos Iba un chavo Que se llama César Que a él le gustaba A mí me gustaba el rock Ya estaba Me acuerdo que era La una de la tarde Fíjate Me acuerdo muy bien Que era la una de la tarde Ya nos habíamos conocido Como éramos de la misma edad Pues la verdad Nos llevamos muy bien Pero yo a él le veía A su peinado Así todo Como se peinaban Los polos Como se siguen peinando Los discolocos Y yo le Yo traía una grabadora En esa época Una grabadorcita pequeñita Y yo estaba oyendo La Pantera Ajá Y había un programa Que se llamaba Cara a cara En una estación también Sí, sí, sí Y me dice el chavo Dice no oigas eso Dice cámbiale No manches No oigas eso Dice ponle a 103.3 Y le digo Pero ahí que música pasa No, dice ponle Ponle es que van a empezar Los especiales De los estelares Pero allá no llegaba Ese movimiento todavía Ajá Entonces escucho Los gigantes Del high energy A la una de la tarde Y escucho a Divine Y te lo juro Que desde que escuché a Divine La primera vez Mi vida cambió Mi vida cambió Dije no Y le digo ¿Qué es esto? O sea que Dice este género Se llama high energy Y el chavo se aventaba A sus pasos acá Y yo bien sacado Pues yo no sabía Ni qué onda Ajá Y dije no Pues de aquí soy Conozco el high energy Entro el high energy Pero estamos Platicando No en el 87 Esto pasó Como en el 84 85 Cuando llegan Estos muchachos Ajá Ahí aguántame Porque Ese es el inicio Apenas Vamos a hacer Dos cosas importantes Una empezar a mandar Saludos Y empiecen a compartir En sus redes sociales A toda la banda Dice Por ahí Adal Ramones Ya se está conectado El buen Adal El DJ Enigma Rosario Juárez También Rosario ¿Quién más? Gabriel López Suárez Saludos a la organización José Rogers High High Grandes amigos Manda Besos Mauro Saludos Mixman Gracias Gracias Buenas noches Saluditos Enigma Presente Agua Dicen Agua Si son bien pinches Briagos Yo les ofrecí Les dije lo que quieran Acá vinieron de mustios A decir que agua Pues ni modo Guillermo Barrera También Está aquí presente Emilio Hernández Dice Saludos Rogers Y Mauro Emilio muy buen Andy Adal Ramones Saludos Rogers Mauro Y Luigi Un abrazo Oscar Hernández Saludos Don Roger Luigi también Alex Aceca Saluditos Saluditos Alex Orlando Hilda Campos Saludos Bueno este es tu teléfono Si quieres comparte Por favor En lo que Vamos a una pausa comercial No es cierto No hay ni comerciales Aquí Enseñame Ni un pinche patrocinador Bueno Hoy que sea la racona Aunque sea No te juntas con los Rogers Acá los veo Ustedes llenos de comerciales Y todo el rollo Oye ¿Ya compartiste? Ya ya compartimos Bueno Ahora cuéntame Parte de tu historia Aunque son de la misma familia Tú te desviaste ¿No? ¿O quién es el que se desvió? Tú por el sonidero Y acá por el High Energy Bueno aquí pasa una cosa Muy chistosa Ajá Nosotros como Fahrenheit Iniciamos en el 2001 2001 Arrancamos Pero esto Pero cuéntame Espérame tantito Cuéntame No me cuentes lo de Fahrenheit Cuéntame Lo que De donde él partió Más o menos Del 83 84 A él empezó a gustar El High Energy Le gustaba el rock ¿Tú qué onda? ¿Qué estabas haciendo? Yo para esos días Tenía apenas 3 años 3 años Tenía todavía en la familia Ajá Pues como Todo igual De todo Le comentaba al principio De toda la familia De los 10 Fui el último El último Decía mi madre que el pilón Se le chispoteó ¿No? A tu papá Efectivamente Oye bueno Cuando ya creces Cuando ya te empieza a gustar Todo este rollo de la música ¿Qué es lo que te empieza a gustar? Honestamente Cuando yo empecé a crecer Yo le comentaba Al principio Como crecimos En una familia de músicos Que se creen que Pasó algo muy chistoso A mí me gustaba mucho La música Grupera Yo Por aquellos entonces Cuando yo tenía Por ahí Le comentaba Que empezamos a trabajar Desde muy temprana edad Ya teníamos Para nuestros cassettes Que empezaban En aquel entonces La euforia de los cassettes Yo me iba a comprar Mis cassettes De Tropical Panamá Que era un grupo De hace muchos años Nos gustaba mucho Ese de Temerarios Bronco Cuando en sus inicios Y la verdad Yo creo que Fue la parte Porque yo escuchaba Que ensayaban ellos Y les gustaba Ese tipo de música A nuestros hermanos mayores Ajá Cuando empiezo A crecer un poquito más A mí me pasó Algo muy chistoso En lo personal Ellos Yo con mi hermano mayor Con el que soy Somos socios Y dueños de Fahrenheit Ajá Este Mi hermano mayor Se llama Artur Es la vocilocución De sonido Fahrenheit Él me lleva Por seis años Ajá Entonces imagínate Cuando él tenía Catorce años Yo tenía ocho Era una diferencia Pues muy tremenda Si hablamos De que ellos Cuando estaban en los bailes Él menciona Que si iban A los de Poli A los de Patrick Yo todavía era hijo de casa No me dejaban salir Entonces la diferencia Fue Descomunal Todavía estabas jugando Con tus Barbies Exactamente Las generaciones Fueron muy muy diferente Y que se cree que A mí en lo personal Yo una vez fui a comprar Un cassette Rupero Ajá Y que se cree que yo Vi en Con la señora Que me vendía Los cassettes Un disco muy Muy interesante Que me gustó Su portada Así como de colores Ajá Que tenemos A sonido Guerrero Antillano Ajá Porque ese Casete resultó Sea de sonido La conga Ajá Sonido La conga Cuando yo escucho Esa música La música tropical Pues ahí viene La descompensación Que le comento Por las generaciones Que fueron demasiadas Mientras ellos Estaban con Lo que fue El high energy A mí me gustaba La música Ok Siempre Siempre Pero Aquí el que iba Jalando un poquito También por lo que Es la parte del high Pues siempre es Porque Yo creo que amanecía Con high Se dormía con high Cuando no podía dormir A la madrugada Yo creo que ponía high Para arrollarse Porque Es más Estábamos ahí Trabajamos en un tiempo Todos juntos Como hermanos Ajá Llegábamos desde temprano Hasta que nos íbamos High energy High energy High energy Y tú querías oír A los temerarios Y a Bronco Y acá con el high No de hecho Llegaba a poner yo Luego mis casetas Le ponía mis discos Y llegaba él Y perdón No preguntaba Entonces aquí La diferencia Fue un juego muy grande Honestamente Es un poquito Más adelante Pero Yo el high energy La verdad Llegué Pues a cierto punto Odiar un poquito A odiar Porque Todo el tiempo Divine Y escuchábamos Desesperado Para arriba Para abajo Y lo volteaba Hasta al revés Lo escuchábamos Desesperado Ajá Y la verdad Y me fastidió Mucho el high energy Ajá Ok Y por eso es que Bueno Tu gusto musical Siempre fue más Tropicalero ¿No? Más tropicaloso Ok Vientos Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos Con los DJs También Que son parte importante Para un sonido Para un equipo de sonido Vamos con Luigi Exactamente Vientos Ya me lo aprendí Luigi ¿Cuántos años Ya llevas dentro del ambiente 88? 88 88 El high me gustó A partir del 86 Porque también Algo como Rogers Como comentan Yo por uno de mis tíos Que se llama David Juárez Iba cada ocho de gas A la casa de mis abuelitos Este Y él escuchaba 103.3 Y le decía Cámbale tu música Esa música está bien fea Cámbiale Entonces él me dijo No, escúchala Y el tema Con el que yo inicié O con lo que me gustó Que hay Fue con la de Levántate De wake up Ajá Y ahí dije Algún día voy a tener música Algún día Y este Compré un cassette Por medio de Guardando dinero De la primaria Porque la verdad Pues todavía Eran muchas carencias Ajá Y ya cuando tuve Mi primer disco Dije Algún día voy a ser DJ Gracias a Dios En el 88 Pude comprar unos discos Y un sonido Que se llamaba En ese entonces Desire En Teolujukan Me dio la oportunidad Desire ¿Todavía existe? No El de Teolujukan no Existe el de Creo que el de Barrentos O Atizapán Creo por ahí Ajá Entonces ya no Y después Conocí a los del Strange Ajá De Teolujukan también Ahí también Al Pollo Y tuve Una o dos veces La familia Nada más Una o dos veces Me dieron esa oportunidad Pero a partir de ahí Me seguí yo Me seguí Y créeme que Ha sido medio complicado A veces Por las carencias De ese entonces Fue muy complicado Mis papás se separaron Y tuvimos que trabajar Pero a partir de ahí Tuve un gusto más Mucho más Por la música Y hoy pues Le doy gracias a Dios Porque me ha brindado Todo lo que En su momento Soñé como Como joven O como Que estaba En la pubertad Ajá Todo poco a poco Se ha logrado Y conocí a Rogers Ajá Hace como Tres años De hecho Por medio de un DJ Me invitó a su programa A Rogers Le gustó la música Que llevaba Y a partir de ahí Surgió una amistad Después de ahí Surgió un proyecto De Estar promocionando Música Música De productores mexicanos Entonces hoy El estilo que estoy tocando Es La música De los productores mexicanos Mientos Ok Ya te me adelantaste Porque quiero ahondar más En todo este rollo Sí Siempre fuiste DJ de sonido Nunca estuviste En algún club En algún antro Trabajé Como Igual Como unas Cinco o seis veces Con Montarbo de Venancio Ok Pero siempre de sonido No en un antro En una discoteca No Ok Bien Hasta ahí nos quedamos Si quieres Y ahora nos vamos Con Mauro ¿Verdad? Así es El más chavo ¿Qué onda? A ver Mauro Cuéntame tu historia El más chavo Yo creo que dentro De lo que es este Digamos que los que Tienen más tiempo Digámoslo así Ajá Porque el más chavo Es el hijo de él Que tiene aproximadamente Creo que Bueno entre comillas Que tiene 19 años Más o menos 19 años No digo el más chavo De los que estamos aquí Ah pero de los que estamos aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Pero sí igual este Pues yo creo que empiezo Yo a mezclar Por Por la pasión Más que nada de él Ajá Porque sí A lo mejor Como lo dice mi tío Muchas veces Rogers llegaba al taller Y en la tarde Y en la noche Y en la casa Era igual Y en la casa Sí es mi papá Ah es tu papá Es mi papá Bueno todo lo que conforma Lo que es Fahrenheit Rogers Todo todo es un negocio familiar Todo Desde el staff Hasta Hasta el No sé Hasta el que locutorea Ajá Y este Y con Rogers fue así O sea Yo llegué aquí a la edad De 10 años Yo estuve viviendo En Los Ángeles, California Con mi mamá Ajá Yo traía otros géneros Bien diferentes O sea Yo ya venía escuchando Bob Marley Fifty Cent Shaggy Shaggy Un buen de cosas Ajá Y llego aquí Y le decían papá Cómprame un disco de Shaggy ¿No llegaste acá Medio cholo? Digamos que Cholo no Yo era patineto Digámoslo O sea la patineta Pero en las calles de aquí No Porque luego Se van tres meses A Estados Unidos Regresan Y ya regresan Con los pinches Chor hasta acá Los tenis Chonchotes Pues de hecho Yo creo que Esa etapa pasó aquí Porque cuando Eran los eventos Y bueno A mí me tocaron Pocos eventos de Rogers Cuando estuvo su apogeo Ajá Me tocaron muy pocos De verdad Yo creo que fueron unos 5 o 6 así De los que Yo recuerdo Y nos vestíamos así Bien Bien cholos Y nuestras camisas De staff De chambos malos Ajá Pero Este A la edad de 7 años Nos vamos a Estados Unidos Y ahí fue donde Yo perdí todo contacto Con Rogers Ajá Hasta el año 2000 Que yo regreso aquí ¿Cuántos años sin tu papá? Tres años Tres años Tres años Ok Y este Pero obviamente Siempre Con la Pues sí Traía yo la idea ¿No? A lo mejor no De Del sonido Pero sí El que Pues De querer estar con él Ajá Yo lo veo ahora Con mi hijo ¿No? Por ejemplo Mi hijo Mi hijo a mí no me suelta Y mi hijo Papá Yo voy para allá Y yo a su vez Yo igual Entonces cuando yo llego aquí Este Me dicen No que mira Que Mézclate estos discos Y Yo no Es que yo quiero ir a Shaggy Y quiero escuchar a A 50 Cent Y yo bien Otra onda bien Bien loca Bien rapper Bien rapper Y hoy bien reggae Yo ya no fumaba Porque yo creo que no sabía dónde Pero Empieza a sacarme los vinilos Y me dicen No que mira Que aprende Y todo Bueno o sea No me gustó el high La verdad a mí también Yo llegué a un punto igual como ellos De decir el high Ya no manches Día, noche y todo Pero me gustó el underground Tenía viniles de underground De tecno Y empezaba yo ahí Ah este Este suena mejor Este tiene más Más punch Y este Un día ahí en la casa Empecé a conectar todo Y no 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 sonaba Y yo dije No manches Que estoy haciendo un relajo Llegó el hermano más grande De Bueno De De Fahrenheit Me dice ¿Sabes qué? Esto se conecta así Y así Mezcla este con este Y yo este con este Y así Entre clases de mi tío El otro tío De mi otro tío De Fahrenheit Arturo Y de mi papá Pues fue que empezamos Más o menos A tratar de De ser los primeros Vinilos exactamente Que chido vivir en una familia Que le late la música Que está inmersa en toda la música Hace poco Más o menos Vinieron nuestros amigos De The Flares Que por cierto Voy a estar el viernes El viernes voy a estar En su aniversario Con ellos El día de mañana Vinieron los de The Flares Y me decían Que También son muchos Todos son DJs Yo creo que la mamá Este A la hora de preparar De comer Está en la estufa Así ¿Alguien quiere un cigarrito? Nos chingamos un cigarrito ¿No? Ok Ahí está Por favor Bueno pues nos chingamos Trajeron dos Trajeron No me hables de usted Porque me siento bien Tú pinche Es por respeto Es por respeto Es por respeto Es pinche Sí Ándale No lo digo Porque agarro confianza Sí Ya vi Ya vi Ok Vamos a mandar saluditos Y otra seguimos Estamos platicando Esa parte de De Perdón De The Flares Que todos Todos son DJs Entonces ahorita veo A esta familia Que también Son sonideros O bueno Les gusta la música Empiezan Tocando instrumentos Haciendo un grupo Y después Se nos van desviando ¿No? Acá se vuelve Este Tropical Tú te vuelves High Energy Tu hijo llega Con la influencia Gabacha Y se empieza a adaptar A todo este rollo Y qué chido ¿No? Qué chido que sea Esa parte familiar Que se Que se Que fluya la música Dentro de la De la familia Dice A ver Vamos a ver Por dónde nos quedamos Hay muchos mensajes Gracias a toda la banda Que está conectándose Por ahí Les pedimos Que sigan Compartiendo el enlace Este A toda la gente Que comparte el enlace Porque hay mucha historia Y bueno Hay que Hay que conocer ¿No? A todos los grandes A toda la gente Que ha Invertido su tiempo Dinero Esfuerzo Apostándole a la música Ya sea Al High Energy Exactamente Una vida completa ¿No? Dice por ahí Bueno ya me voy a seguir Por aquí En los mensajitos Déjenme ver Si ustedes tienen Por ahí alguno Adelante Es que si son bastantitos Dice Jerry Martínez Saludos Luigi Marco Flores Saludos por allá Es su pareja de Actualmente de Guillermo Ah ok Villeda Morán Saludos desde La Perla Cotitlán Iscali High Energy Al máximo de este lado Leti Cervantes Saludos a todos David Juárez Saludos Luigi Jerry Martínez Saludos amigo Ernesto Delgado Ya está aquí Gustavo Bernardino También Saludos Don Roger Dice Leti Gilberto Chávez Saludos a todos Javier Santos Y los cubrebocas No falta el güey Que empieza a chingar Con los cubrebocas Ahí los traen Ahí los traen Pero Pónganse 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 En paz Deja Te traigo de más El doctor López Gatell dice El doctor López Gatell dice No sirven los cubrebocas Ahí está Ahí está Entonces no esté chingando Dice Luigi Saludos carnal David Juárez Saludos Luigi Saludos Roger Un fuerte abrazo De tus amigos De arriba abajo Spinks De tus amigos De Spinks Saludos a la organización Rogers Y a don José Rogers El buen Mauro DJ Villeda Morán High Energy Desde el 87 De este lado Colonia La Perla Ernesto Delgado Saludos cordiales A mi gran amigo Luigi El faraón Saludos al faraón Saludos amigo Ernesto Delgado También Saludos familia Fahrenheit Y que falta de respeto Hablando usted Y el otro Con el celular Estamos compartiendo No es falta de respeto No es falta de respeto Es que luego la gente Se profundiza Y está compartiendo Y está compartiendo Igual Mauro Igual cuando ellos Están hablando Y si yo llego A tomar el celular Estoy escuchándolos Y estoy viendo Los comentarios Exactamente Así que no se me No se me pongan Pendejos La neta Y luego que los cubrebocas Ok pues ya Bueno Ya sanitizamos Ya sanitizamos Desde hace como dos años Sanitizamos O sea Ricardo Gardeño El famoso tapete Ahí con agüita Para que Si O sea La gente La hace de a pedo Y por ejemplo Yo voy al mercado Y el tapete Pinche tapete Está más sucio Lo que pasa Lo que pasa Que yo veo Que por ejemplo La mayoría Te ponen sanitizante Y es pura agua Ya no me le hacen A la mamada Entonces La mayoría se queja Pero realmente Por ejemplo Yo puedo estar comentando Ahorita No se cuidan Y yo me voy Ahorita Me doy la vuelta Y me invitan a un evento Y no trae cubrebocas O sea Todo afecta Siempre y cuando No sea uno mismo Exactamente No está cabrón Saludos Mauro Rogers Saludos Desde Santiago Tepalcapa Cuauquitlán Iscali Saludos De Change Rogelio Pérez Bachis José Saludos amigos Y que sea un éxito El quinto aniversario Saludos desde Teoloyuca Por siempre Hay en el Vientos Luis Socker Te acuerdas del sonido Ampire Saludos José Rogers Hi Mauro Marti Y todos En la entrevista Saludos Desde Teyahuasco Saludos a todos Ya extrañamos Las expos Dicen Que hable Don Rogers Vamos a hablar De eso Saludos amigo Mauro Saludos a todos Mauro Hazme un hijo Como el que tienes Raúl Raúl Dice Raúl No más porque No me puedo Embarazar Hay muchísimos Muchísimos Mensajes Si quieren En lo que seguimos Platicando Ustedes los checan Y vamos Lo que pasa es que Vamos cruzando Sobre la línea De tiempo Exactamente Vamos desde los inicios Hasta como fue agarrando forma Cada cosa Exactamente Vamos a ir hablando más En familia Por acá De este lado De este otro lado De este otro lado Con el apoyo de los tíos Aprende a mezclar Y bueno pues Tú ahí también dándole ¿No? ¿Dónde nos quedamos contigo Rollos? Que empiezas Este Dejo el grupo musical Ajá Dejo el grupo musical Porque sentía que no me Si me gustaba Me gustaba el grupo Y disfrutaba mucho Y era La música viva Es muy bonita Pero yo sentía Que no No era lo mío Ajá Yo sabía que Sentía Que el sonido era Me llenaba más el sonido Ajá Entonces yo decido En el 87 Yo digo ¿Saben qué? Muchachos Este Pues nada más A completo este año Termino este año Éramos Estábamos hablando Como a mediados del año Y en junio Diciembre Termino contratos Y Me retiro Y dejo Se queda mi hermano El de Farence Arturo Martínez Se queda Se queda de baterista Entonces yo terminando Diciembre Me decían No te vayas Porque la mamá De él era la cantante Y me decían No no te vayas Porque si te vas Tú se va a ir Laura No, ya sigo con ustedes Ajá Y este Y qué crees Está armando Que cuando dejo el grupo Me dedico a empezar Con el sonido Como todos En baflecitos Todo Pero Siento que Roger Siempre tuvo mucha suerte Siempre la gente Nos aceptó muy bien Eventos pequeñitos Y empezó a crecer muchísimo Ajá La gente nos aceptó Muy bien El estilo Porque quiero que sepas Que en Guatitlán Nizcali No había otros sonidos Discotec Podías contar Si en tropicales Pero Y muchos amigos Me decían Pero por qué discotec Por qué apoyan música Que no es mexicana Apoya la música mexicana Digo O sea A mí me gusta Yo traía Cuando yo escuché A Polymark La primera vez Especiales De Hayen Y dije No Aquí Aquí tiene que hacer algo Y crees que yo he sido Muy Muy aferrado A algo que me gusta Siempre Siempre viendo La forma de lograrlo Ajá Entonces empiezo Con Rogers Y empezamos a crecer Mucho 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 Al grado De que Pues el grupo Ya Cuando yo me salgo Del grupo Se sale Mi esposa Que era la mamá De Mauro Entonces Dicen ellos Ya ven Se fue Se va La mamá Entonces Pues el grupo Ya se desanimaron Ya no quisieron seguirle El grupo Se desintegra Pero Rogers Ya se empezó A A funcionar Y Gracias a Dios El sonido Pues la verdad Siempre Siempre Donde quiera que íbamos Pues siempre Con muy buena estrella Siempre Desde el principio Y la verdad Yo creo que De Cautitlán Y Scali Fuimos los primeros Que salimos Del municipio Y siempre Representando La música disco Ajá Y yo en mis camiones Siempre ponía yo De Cautitlán Y Scali Siempre Representando La zona Donde naciste Y de verdad Roger Yo siempre digo Que Roger Fue mi primer hijo Porque la verdad Este Me dio muchísimas Satisfacciones Y me sacó Del municipio Conocimos Toluca Tlaxcala San Luis Potosí Michoacán Guanajuato Y siempre con éxitos Con llenos totales De verdad Tocando puro Jalleno Tocando puro Jalleno Bueno El género disco Abarca muchísimo Ajá Pero siempre yo llevaba DJs Un tiempo anduvo Él conmigo Tocando Mi hermano Arturo También anduvo De DJ Trajimos a DJ Basic A DJ Stratos Que ahorita son DJs Que siguen Trabajando Pero ya muy poco Ajá Hasta que llega Mauro A que toma Las riendas De sonido Fue La historia Empezó ya Él fue el que Más ha durado Ajá Pero fue un semillero Roger De muchos DJs Ajá Salieron muchos DJs Y de verdad Que conocimos Grandes personas Hermano Grandes cosas Roger Nos dio muchísimas satisfacciones Yo creo que a todos Porque fue el primer proyecto Ajá Y como hermanos Yo creo que nos dio Muchas satisfacciones a todos Y de ahí la idea Para que ellos también Fueran formando Sus propias ideas De cada que Exactamente Aquí me entra la duda Y se los comentaba Desde un principio Que relación había Con Fahrenheit Porque hay otro Fahrenheit Acá en la Ciudad de México Y a mí Yo como que dije Ah chinga Fahrenheit ¿Qué onda no? Entonces Es Fahrenheit También de Cuauhtitlán ¿No? ¿Es tuyo el sonido? El sonido Orgullosamente Éramos tres propietarios Ajá Ricardo Martínez Saturno Martínez Y Antonio Martínez Nuestro servidor Ajá Hermanos todos Hermanos Los tres Los más chicos De toda la familia Martínez Los más chicos Ajá Hace poquito Tuvimos el deceso De mi hermano Ricardo Hace muy fred Todavía casi Va para No completo Todavía el año Ajá Y es muy fresco Todavía Lo perdimos a mi hermano Y quedamos a cargo De los sonidos Aquí va también otra primicia ¿No? Que muchos no saben Ajá Hoy día Los hermanos Farenheit Arturo Y un servidor Tenemos dos equipos De audio Ajá Los cuales orgullosamente Soy dueño de Farenheit Y mi hermano Arturo Es dueño de Guerrero Antillano Ok Ese es otro proyecto Sonidero Sonideros Porque apenas yo Farenheit Está a cargo De mi hermano Arturo Él ya lleva Diecinueve años A cargo de ese proyecto Ajá Y yo con Guerrero Antillano Apenas llevo Cinco años Que vamos a cumplir El día de mañana Y en sábado Con toda la banda De aquellos rumbos Y entonces Cinco años Con Guerrero Antillano Pero en realidad Mi hermano Arturo Es tanto dueño de Guerrero Como yo soy dueño de Farenheit Afortunadamente Comentaba mi hermano El proyecto que fue Roger Nos regresamos un poquito Más atrás Ajá De verdad Que se nos dio Muchas satisfacciones Porque en ese momento Todos estábamos juntos Era un equipo completo Rogers Salimos a trabajar A grandes partes De la república Salimos a trabajar Este Como hermanos En muchos lugares Pero como siempre Las peleas Y las cosas Nos llevaron A que nos dividiéramos Es lo que te iba a preguntar Porque Perdón que te interrumpa Voy a hacerlo de Farenheit Ahorita Ajá Perdón que te interrumpa Pero si De repente Nos dicen Hemos escuchado Cientos de veces No hagas negocio Con los hermanos No hagas negocio Con la familia Porque siempre Terminan en pedos Y no fue la excepción No fue la excepción Porque aquí hablábamos De Te imaginas Estoy hablando así Con mi hermano Eran seis años El mayor mío Que es Arturo La voz de Farenheit Con ellos Eran pensamientos Totalmente diferentes Ajá Sabemos hacer de todo Obviamente que todos Cumplíamos un rol En el sonido Él era la parte Que las relaciones públicas Con los clientes Mi hermano Enrique Que también ya pronto Va a salir también Su concepto Que se llama Sonido Nautilus También de otro Otro proyecto Igual familiar También En Rogers Era bueno Quedaron al final De dueños Mi hermano Felipe Hermano Enrique Y él Ajá Que son los propietarios De Rogers Finalmente Fueron al último Nosotros Este Pues estábamos Jóvenes Y emocionados Emocionados Porque Rogers Nos estaba dando Para ir a Toluca Para ir a Celaya Para ir a Guanajuato Recorriamos la república Ya con trailer Cuando nadie Todavía traía trailer Ajá Nos daba mucha satisfacción Y un día Él este De la nada Dice Pues saben que muchachos Yo ya me cansé No tengo fines de semana Para mí Les hacemos a rollo Eso fue como Casi por el 2000 Siento que por el 2000 De hecho Hay un video Donde Donde toco Con Marisol Y Sonorámico Y ahí anuncio Que Que te retiras Sí Pero Obviamente Detrás de todo esto Hay algo Que Que a lo mejor Mucha gente no sabe Yo en ese momento Emocionalmente Andaba De la chingada De la chingada Ajá Porque Se había ido Su mamá De él Precisamente Se había ido Estados Unidos Y la verdad Emocionalmente Yo andaba Yo tenía que salir A tocar A los eventos Sin saber Que por dentro Yo me estaba Cargando Entonces yo Llego un momento Donde dije No saben que No puedo con esto Y saben que Se acaba Rogers En el 2000 Yo anuncio mi retiro Pero ya habíamos Tocado con todos Los sonideros Los de Tropical Con todos Los de renombre Entonces dicen Como que se acaba Reusión La verdad Yo no me siento Como para seguir Sí la verdad Andaba muy mal Y aparte Rollos Era un espectáculo Ya andábamos Adelantados De hecho Cuando nosotros Nos retiramos Vacancia empezaba Vacancia empezaba Los hermanos Hasta la fecha Híjole Grandes amigos Y pisamos Armando grandes Pistas De verdad Pues digo que Nos dio muchas satisfacciones Porque pisamos lugares Que nunca me imaginé Aparte de alternar Como dices Con Marizón Con todos Los que andaban La changa Sí la verdad Sin todos Nos dio muchas satisfacciones Alto por tú Imagínense Sí Nos tocó todavía En un evento Con la changa En Toluca Ajá Cuando la changa Estaba estrenando Sus primeros camiones Iba bien vacíos Los camiones Ahora son de vacancia Pero Nos tocó todavía En su primer día Que estrenó La changa Sus camiones Y nosotros ya traíamos trailer Imagínate nada más A qué nivel Estábamos hablando Sí, sí, sí Entonces pasa eso Que todo lo que traía Él Y nosotros Veníamos frescos Nosotros nos encargamos De cargar Le decíamos Este no te retires Pues Nosotros somos los que Trabajamos Tú no te preocupes Por esa parte Hasta nosotros Le echamos No, no, no Se acaba rollo Lo deshace Y pues Nuestros jóvenes Con ganas De Pues seguir creciendo Decidimos Y fundamos En aquel entonces Todavía Mi hermano Que vivía todavía Ricardo y Arturo Fundan por primera vez El sonido Que no era Fahrenheit No era Fahrenheit Empezó el primer sonido Con el nombre De El gigante de hierro Ajá Con el cual Tocábamos al año Y eran cuatro veces Y eso Era mucho De hecho Lo regañé Digo Ay, ¿cómo el gigante de hierro? No manches ¿Cómo es de eso? Porque andaba de modo La cumbia Entonces Cuando pasó Toda esa situación Nosotros también Queríamos progresar Obviamente Como decimos Aquí ya no era lo mismo Ya no estaban Nuestros hermanos mayores Había también Que hacer nuestras inversiones A su vez A su vez A su vez También nos separamos De ellos En negocios Decidimos también Formar nuestro propio Taller Nuestro propio negocio Iniciamos una nueva historia Lo que hemos tenido En Fahrenheit Es que siempre nos ha gustado Aunque cueste trabajo Pero siempre Empezar a hacer Nuestra propia historia Ajá Por aquellos días Se dio todo eso Que nos separamos De ellos Como asociación Tanto laboral En el trabajo Porque aparte De tener los sonidos Nosotros nos dedicamos A fabricación De equipo de audio Entonces nos separamos Por aquellos días Totalmente Totalmente Se acaba Rogers Se acaba Rogers Se acaba Rogers Por una mujer No hay otra cosa Y nosotros Nos quedamos con ganas Ajá Pues ya sabes Cuando empiezas Con el sonido Es como cuando Se encuentra una vieja Y te dice a la mera hora No ya mejor No ya mejor Y se viste Y tú No No te vienes Para nadie Parecido Fíjate que Perdón que los interrumpan Hay algo también Que mucha gente No sabe No fue por una mujer Como dicen aquí Fue parte Parte Pero yo se los Se los digo A la gente Que se dedica a esto Nosotros Conocimos gente Que no debíamos Gente que Se aprovechó De la situación Que Rogers Estaba arriba Y hubo Una persona Que se aprovechó De eso Y la verdad Nos metimos en broncas Con él Económicas Porque nos empezó A rentar iluminación Y nos decía Llévatelos No hay bronca Pero cuando se juntó Una cantidad Él dijo ¿Sabes qué? Me das Milano Te demando O sea Fue plan con maña Entonces un consejo A todos los que se dedican A esto No se involucren Con gente Que no deben Mejor que tengan Diez pesos Bien ganados A que les ofrezcan Grandes cantidades De dinero Porque se presta En este ambiente Hay mucho Hay mucha gente Que te dice Oye yo te presto Un millón Y levantamos El sonido Díganos Hay gente Que los invita A programa Y terminando El programa Les va a decir Son dos mil varos Por la entrevista Pero eso Los lunes De cinco a diez La tumba roja Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado La neta Si hay que tener Mucho cuidado Pero también Es parte de aprendizaje Todos pasamos Por esa parte De confiar En otras gentes En que Por ejemplo En mí Que me dicen ¿Sabes qué? Mixman Pues voy a cubrir Este evento Y termina el evento Y me dicen No pues es que no salió Y cuando ves Hubo 500 personas ¿Cómo no salió? Güey Pues si hubo gente ¿No? Siempre ha habido Gente en la cruza Hay que aprender Desafortunadamente Tenemos que aprender Y pasar por eso Para Para ir Sacando el colmillo ¿No? Para ir teniendo Este más herramientas Y para la otra decir ¿Sabes qué? No güey Dame la mitad O esto O te fío Sí pero con un papelito Donde diga X Y o Y Y este Y estar respaldándose No confiarse No confiarse De la gente Porque si Tú no sabes realmente La gente que se te acerca No sabe si es con buena intención O llevan doble intención Entonces Que tengan mucho cuidado Porque si Este Fue una demanda De muchos años Peleamos en juicios La demanda Y todo Y de verdad Que fue desgastante Mucha gente no lo sabe Esto Estamos Yo estoy ventilando aquí Porque quiero que la gente Tenga cuidado Porque a eso venimos A eso venimos Porque yo les decía Yo voy a contar mi historia Porque se han hecho muchas versiones Pero la realidad es esa Entonces tengan mucho cuidado Con la gente Que se relacionan Esta persona Nos embargó la casa dos veces Nos embargó el taller Se llevó Se sirvió con la cuchara grande Y la demanda Cada abogado que nosotros le mandábamos Lo compraba Y lo pagaba Y terminaba trabajando para él Fue algo En serio que nos robó muchísimo dinero Porque esa fue la palabra Nos robó muchísimo dinero Entonces yo cuando veo esta situación Yo le digo a mi hermano Al de Fade Dije Sabes que carnal Este El poco equipo que queda Ahí está Y le dejo el poco equipo Que me quedaba de Rogers Se lo dejo a mi hermano Arturo Sabes que carnal Ahí está Trabájenlo Yo hay un logotipo Antes de este Que se conoce de Rogers Yo no lo podía usar Por la bronca que había Me decían Donde yo vea Que usas el logotipo Ahí te caemos Y va a haber bronca Entonces dije No pues O sea yo Estaba acorralado Por todos lados Y esa es una parte De la historia Que mucha gente no sabe Y esa persona Se sigue dedicando A ese tipo de De fraudes Es su estilo Ya por ahí Supimos de otra persona Que le aplicó la misma Y con camiones cargados Sí O sea que Hay que tener cuidado De ese tipo de personas ¿Qué les parece Si comentamos de una vez Los saluditos Dice Power Cosmotron Alfombra Ruda Gracias a Dean José Rogers Hi Por abrir espacio A DJs virtuales A pesar de ser 100% Vinil Su programa De los lunes Roberto Pacheco Bien dicho Señor Rogers Saludos amigo Don José Rogers Y Mauricio Mosqueda Enrique Rogers Ah el señor Roberto Rogers Ok La voz de Rogers Por mujeres Se han venido abajo Hasta imperios Sí Desde aquí Saludos Jimmy Ornelas Este Por acá dice Inviten una coca Bien fría Ah sí A Juan Rogers Interesante la historia De Fahrenheit Muchas gracias Y felicidades Por su esfuerzo Pavo Mix Saluditos Y bueno pues Siguen ahí los comentarios Gracias a toda la banda Que nos está viendo Y pues A seguir compartiendo El enlace Porque todavía nos falta Mucha historia Mucha historia Entonces Llegamos al ¿Por qué Fahrenheit? A ver Por favor Vamos a llegar Allá Bueno bien Transcurría el año De no bueno Lo que pasa es que Cuando Lo que comentaba hace ratito Ajá Cuando nosotros Decidimos hacer nuestro sonido Sí De verdad empezamos Allá en Pauquitlán Iscali Pero para nosotros No fue tan gratificante ¿Por qué? Porque ya conocían A sonido Rogers Nos veían Y todos decían Es que son Rogers Y por qué Haga tan poquito Ajá Porque empezamos Empezó mi hermano Arturo Mi hermano Ricardo Con cuatro Servi y Mega Fíjate Para cómo Comprados Era el gigante De hierro Todavía Entonces Por aquellos años Pues todavía No estaban De las redes sociales Ni mucho menos A mi hermano Una vez Cuando estábamos Comentando Pues igual El sonido Porque pues no No se movía Tocábamos solamente En el cumpleaños De no sé De mi mamá En el cumpleaños De primo O así Tratábamos de buscar espacios La verdad es que Muchos espacios Se cerraron Para nosotros En Coquitlanes Cali Ajá Sucede que por ahí Tuvimos un Un percance En el negocio Como nosotros Manejamos Lo que es la fibra De vidrio Y solventes Y todo eso Tenemos que partir De Coquitlanes Cali Salimos hacia Rumbo a Coyotepec Estado de México Ajá Donde allá Se comparan Unos terrenos Y pues llegamos A la aventura Siempre hemos ido Siempre nos ha gustado Este tipo de retos No hay de otra Y tienes que entrarle Cuando llegamos A Coyotepec Estado de México Pues llegamos A un mundo Totalmente diferente Porque Allá había muchos grupos Muchas bandas Muchos sonidos Fiestas Que toda vez Hacían No sé En espacios Hasta en mil En espacios Grandísimos Grandísimos Ajá Entonces En la época Que llegamos Nosotros allá Pues fue todo Como que todo En bono Acá no había trabajo Allá llegamos Con poco equipo Como todos Andamos ahí Batallando un poquito Pero Con lo que todavía No nos gustaba Trabajar Y Mucha gente Decía mi hermano Que hemos tenido suerte No Lo que pasa Es que nosotros Trabajamos para el público Ajá Para el público Que estamos trabajando En el momento Nos gusta con placer En todas las peticiones De música En todos los géneros Nosotros Yo también En lo personal Soy DJ Ajá Soy DJ Pero nos hicimos DJs Por necesidad Ajá ¿Por qué? Porque es bien sabido Que cuando tienes un negocio Muchas veces también tienes que ponerle empeño tú Porque cuando dependes de personas De segundas personas Hay veces te quedan mal Y nos pasaba mucho Con los DJs que llegaban En aquel entonces Ya para entonces Trabajábamos con Rogers Con Sonorámico Con Jambao Con Superdengue Y los DJs luego Que mi hermano contrataba No llegaban Y ya estaba la fiesta encima Y eran impuntuales Entonces Ajá Todos los pinches DJs Son impuntuales Perdón 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 por la pedrada Pero sí No hay muchos DJs Que sí De repente O una de dos O se sienten estrellitas Y dicen No yo no Cuando empiece a tocar Yo ya llego Ya llega Si yo no cargo Yo no esto Yo no lo otro Entonces Sí es Tienen esa mala costumbre Los DJs ¿No? Sí Y Por aquellos días Que se cree Que Ya como que el sonido Estaba agarrando forma Por allá en Coyotepec Pero había algo que no cuadraba Juntamos a diferentes nombres Tomamos después El nombre de Lizard Antes de que saliéramos de Scali Había cerca de donde estábamos Otro Lizard Que salaba con un camionzote Y pues más grande que nosotros Nos optamos por descartar ese nombre de Lizard Y necesitamos con el nombre de March Lizard Y bueno Varios nombres alternos que no Ninguno pegaba Hasta que un día Uno de mis hermanos nos dijo Si se piensa en dedicar esto profesionalmente Tienen que buscarle un nombre Que agrada a la gente Algo que impacte Algo que llame Algo que hable de ustedes Que haga una historia Mi hermano Aparte de ser Locutor que da de Rolles Tiene mucha facilidad Para hacer dibujos Y aparte Tiene muchas ideas Tiene muchas ideas Hoy día la artritis Ya no lo deja Ya no puedes De agarrar la pluma Tiene muchas ideas De él En su cabeza Y Le pedimos de favor Que nos hiciera Un nombre Con un logotipo Con un diseño Y todavía recordamos El día que llegó Con los dos diseños Siempre les daba Dos opciones Dije miren Les voy a presentar A ver si entiendes Esta 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 El primero Era sonido Mozart 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 discoteca Un logotipo Muy bonito Pero cuando vimos El que nos mostró El siguiente Esta es Sonido Fahrenheit Cuando vimos El logotipo La mente creativa Fue algo Algo como mágico ¿No? Como que sabes Que eres de ahí Dijimos No Este Y coincidimos Los tres hermanos Que era Ricardo Arturo Y un servidor De Jares Hasta me rompieron El otro ¿No? Cuáles hay Se quedó Y me decían Déjenmelo Para cualquier cosa Porque luego vendían Los diseños A otros sonidos Dejenme El otro Dice No Y lo rompieron Me había pasado Dos noches Estuvan ahí Y rompieron El otro El diseño de Mozart Si no optamos Por Fahrenheit Estamos hablando Que cuando empezó El proyecto Que era el 2001 2002 Todavía Todavía no existía Todo este sistema De las redes sociales Y no sabíamos Que había Otro No sabíamos Que en la zona De por acá Había otro Nosotros lo ignorábamos Totalmente Ajá Realmente Nosotros lo hicimos Porque nos gustó De vista Y como sonaba Inclusive Se le quitó Un H Inclusive El diseño Que tiene Está haciendo Un H Que tenemos Nosotros Intencionalmente Para que cuadra El logotipo Nunca pensamos A pesar de que Él se dedicaba A lo del high Y todo eso Pues No llegaba todavía Todo este movimiento Que estaba por acá De este lado Hacia aquellos rumbos Entonces no sabíamos Era imposible Saber Hoy ya si te metes A las redes sociales Y buscas a lo mejor Este sonido Sonido patito Y si hay Te vas a encontrar Como 300 patitos Le pones ahí Mixman Y hay como 20 Pero ahora es fácil Saberlo Pero antes no Antes no Entonces Se optó por ese nombre Y las cosas Se fueron dando Se fueron dando Con Fahrenheit La verdad Yo creo que Lo que nosotros Pensábamos En un tiempo Creo que se ha rebasado Hoy día Gracias a Dios Y a la gente La gente Que nos hace Nos ha seguido Yo después De mucho tiempo Que odié El high energy Yo me dediqué Un tiempo En un tianguis Yo vendía música Ajá Cuando estábamos Ahí trabajando En un tianguis Y yo venía A sortir aquí A Tepis Y yo veía Que había un lugar Donde venía High energy Porque ya había Gente que me pedí Y son quienes De high de sound Y eso Y dije Voy a llevarle Total Por aquellos días Se empezaba A vender un disco Que era de Víctor Estrella La primera sesión Con que estaba Con Polimars Pero En Cosmo Estéreo Me parece En la nueva La nueva generación Se tenía su espacio Ajá Se empezaba A vender ese disco Y cuando escuché Las canciones Que ahí venían Era lo que se conoce Era como Ítalo Ajá Enseguida A mi mente Otro chispazo Me gustó demasiado Mucho mucho Otra Cuando Originalmente Yo en el sonido De él Mi nombre era DJ Dragon Así yo me manejaba Me vendían En su En su sonido Cuando tenemos Fahrenheit Mi primer nombre Que pensé Era DJ Orbitus Ese era mi primer Nombre que yo pensé Sí Pero me dijeron No, como Orbitus Algo que sea referente A esto Ahí se pusieron A decir algunos A otros Y ninguno Me cuadraba Hasta que me dijeron Bueno, si te gusta Orbitus ¿Por qué no le quitamos Lo de este Y le dejamos De beat Orbit De beat Va al último Orbit Se escribe Pero por el beat De ritmo Y así me gustó Ajá Pero yo tampoco Sabía que estaba En la zona sur Al cual Por cierto Señor Martín Y lo conozco En persona Me llevo muy bien Inclusive hasta la fecha Luego de repente Me vende viniles Ajá Un tipazo El señor Bueno, al menos conmigo Está portado Sí, sí, sí Y lo reconozco Y es excelente DJ Sí La verdad Tengo el gusto De conocerlo Y no hay ningún problema Por respecto tampoco Fahrenheit fue por eso Ajá Y cuando resultó Que empezaron las redes sociales Descubrimos Había otro Fahrenheit ¿Nunca tuvieron problemas? Una vez Hubo un conato de bronca Ahí por medio De Charlie Valencia Ajá Todavía vivía En paz descanse De Charlie Valencia Pero cuando él se dio cuenta El tipo de personas Que éramos nosotros Últimas veces Por ahí todavía De repente Nos recuerdo desaparece Nos mandaba salud Estaba en las publicaciones Ajá Porque también se dio cuenta Que pues nosotros No lo hicimos nunca Con el Con esa intención Exactamente Sí, ¿no? O sea, ustedes crearon El nombre Les gustó el nombre Y ya Claro Y de verdad Tuvimos por ahí El gusto de Encontrarnos una que otra vez Y sin broncas igual Sin problema Fue la única vez Que hubo Que él nos quiso bronquear Por medio de redes sociales Ajá Pero para aquellos días Nosotros no andábamos Ni en el Jai Nos dedicábamos A sonorizar grupos Andábamos sonorizando Ya para entonces A banda G A grupos A agrupaciones muy grandes Sí Entonces Afortunadamente Él también se dio cuenta Que nosotros Nunca le hicimos Condolo Y totalmente Ahora lo vemos Y el logotipo De Fahrenheit De acá Es totalmente diferente El logotipo No nada que ver Nunca se buscó Esa idea Nada que ver Y 19 años Ya como Fahrenheit Como Fahrenheit 19 años Bien Y vamos ahora Con Luigi Ya está durmiendo Sí Ya está durmiendo Oye Luigi ¿Qué se siente Este Formar parte De Estas empresas Porque me imagino Que también eres Ya parte de la familia ¿No? No tanto Le pertenece 100% a Roger Sino puedes apoyar A los demás A la demás familia Con Algunas opiniones O a lo mejor Algunas participaciones Cuando se requiera ¿Qué ¿Qué significa Para ti Formar parte De esta empresa? Ok Mira De hecho De antemano Les doy las gracias Tanto a sus hermanos De Rogers A Orbit A Mauro Y a José Rogers Porque En el momento Como te comenté O sea Cuando ellos Me conocieron Cuando fui Por primera vez A su programa Les gustó un poco Mi estilo Después me volvieron A invitar Les gustó El estilo que traía Y hoy Créeme Créeme Que Estoy agradecido Con ellos Porque Estoy Compartiendo Un poquito O algunas ideas Precisamente Para Para el bien De lo que es Rogers Y también Fadenheim Entonces ¿Qué es lo que estoy Haciendo? Hoy estamos Estamos Más que nada Estamos Mezclando Música Hecha por Productores Mexicanos Y ese estilo Es un estilo Que hoy en día Aparte de que Alguna gente Ya lo conocía Hoy estamos Dando Mezclando más Ese tipo de género Ese género Le está gustando A la gente Y es un proyecto En el cual Yo le comenté A Roger Que si Había posibilidad De que se pudiera Mezclar esa música Y él abrió Un espacio Gentilmente Para Este programa Para promover Esto Y créeme que Esta música Es muy muy buena Formas parte También de la De la radio ¿No? De la radio Que hicieron Así es ¿Cuánto tiempo Lleva la radio? Mauro Pues la radio Yo creo que lleva Ya Bueno desde que Se empezó a transmitir Yo creo que lleva Cinco años Actualmente Trabajando con Disco Magic Radio Y actualmente Ya trabajando En una casa Ya propia A lo mejor De Este Seis A siete Colaboradores Aproximadamente Que son parte Fundamental De la transmisión Y ellos Son los que Deciden Al igual Dejar La antigua radio Donde trabajaban Y formar ellos Propia radio Llevan aproximadamente De seis Seis a siete años Seis a siete años ¿Cómo se llama? O sea Es El nombre De la estación ¿O cómo? El nombre De la estación Se llama Digital Ochentas radio Cualquier persona Que quiera ingresar A la página Ahorita inclusive Si se meten A la transmisión Hay programa Hay DJs Este En vivo Hay gente que se dedica A lo mejor No a llevar DJs Pero sí Pero sí A brindarles Todo el conocimiento Que ellos tienen Referente A cualquier género Siempre y cuando Sea discotec Pero Este Nosotros tenemos Un programa Que se llama Lunes de alfombra roja Ok Que pues igual Está enfocado A llevar DJs De Este Bueno Anteriormente Que se mezclará En vinil Pero actualmente Pues ya se mete Lo que es Prácticamente Cualquier tipo De formato Siempre y cuando Maneje Este Las especificaciones De la música discoteca Música disco Underground Dance Tecno Heartstyle Tecno New beat Todo Todo así Referente A la música discoteca Ok Pero yo creo que Así como veo a Rogers Esto va para Más de 6 años Ok Y Bueno Dentro de esta Estación digital Hay diferentes programas Hay diferentes programas Lunes de alfombra roja ¿Qué más tiene? Lunes de alfombra roja Tenemos los martes Con Alex Mix Miércoles Con mi buen amigo Fly Magic Sound Están los jueves Desde Chicago Desde Chicago Illinois Que está Tecno Raver Y Spider Mix Que están hasta Chicago Illinois Que están conectados Les mandamos saludos DJK también Los viernes Está Héctor Galindo Y Belus Y los sábados Igual Muchas veces Se dedican los programas A hacer Transmisiones De eventos En vivo O sea Por ejemplo Si toca Soundset Y nos brindan La oportunidad De transmitir el evento Ustedes lo pueden Escuchar desde el portal En audio y video En audio y video Así es Exactamente Está cabrón Si para hacer un programa Está cabrón Para hacer Todos estos programas A la semana Está complicado Hay que invertirle Mucho tiempo Mucho esfuerzo Y quizá No hay No hay remuneración Porque Mucha gente Todavía no le invierte A las transmisiones O sea Que digan No pues voy a patrocinar Este programa O esto No hay gente Que le invierta Que le apueste Y si es buen punto De difusión O sea Ya si tienen Una plataforma Bien hecha Con diferentes programas Seguramente Hay mucha banda Que los escucha ¿No? Pues yo creo que realmente Cualquier persona Yo creo que puede transmitir ¿No? O a lo mejor Tú puedes agarrar Tu celular Y transmites Pero realmente Quien se quiere dedicar Hacerlo profesionalmente Son un mar de cosas ¿No? La verdad es que Técnicas Técnicas de internet Por el clima Por el clima Por el clima Por el clima de nuestro México Hasta donde tienen ¿Hasta donde tienen sus instalaciones Allá en Iscali? En Iscali Imagínate de aquí para ahí Bueno Es un caos ¿No? La ciudad Y bueno Que bueno Que estén dando Este tipo de espacios Porque es lo que se necesita ¿No? Para apoyar Al talento Nacional Como bien lo dice Este Luigi Apoyar a los productores nacionales Brindándoles un espacio Dentro de la radio Y La otra vez yo vi a este chavito Cris Creo que Que estuvo En su programa DJ Kors DJ Kors Perdón Emilio también Están conectados Saludos a ellos Saluditos a Emilio A su familia A Kors Este Que tuvieron muy buena aceptación En el programa ¿No? Y Y no nada más ellos Sino todos los que van El género del High Energy Al género disco Es muy bendecido ¿No? Hay mucho público Y hay muchas generaciones O sea Ya están El abuelito El papá El hijo Y así Toda la Más de 40 años Exactamente Y bueno pues Vamos a empezar A escarbar también cosas Porque Yo los he visto Que hacen baffles ¿Verdad? Este Cuéntanos un poco ¿Quién nos quiere contar? ¿Qué es Tor Rogers? ¿Te dedicas a la Fabricación de baffles? Y este Y los vendes Me imagino ¿No? De hecho De hecho Es otra faceta Que también mucha gente No Es noche de exclusivas ¿Eh? Porque Es muchas Cosas que la gente No sabe Ajá Nos ven en los programas En los eventos Pero Hasta ahí Pues de algo vivimos Sí Y nuestro Nuestro fuerte Nuestro fuerte Y también Tengo el gusto De decir Que fui fundador Del negocio Fabricamos equipo De audio Pero un servicio Integral Integral Desde construcción Reparación Mantenimiento Y asesoramiento técnico O sea En audio E iluminación Le entran a todo Lo que es audio Todo lo que es El espectáculo El negocio De la La empresa Del entretenimiento Y la música Ahí estamos nosotros O sea Desde la construcción Desde comprar La hoja de triplay Hasta que salga El báfle con sus bocinas Listo para conectarse En el evento Ajá También un trabajo Ese Pues desde Yo lo empecé Cuando yo tenía 19 años Ajá Ahorita Acabo de cumplir 50 años Eres carpintero Por así decirlo Carpintero En el área De equipo de audio Ajá Porque si este Pero si me dicen Que haga una mesa O un ropero No porque Es otro ramo Ajá O sea Nosotros estamos Dedicados Y ahora mis hermanos Pues el negocio Ya es familia Porque toda la familia Vive de esto Ajá Yo me acuerdo mucho Cuando empecé el negocio Me decía La mamá de mi hijo Me decía Ya deja eso Eso no te va a dejar nada Ya vete a trabajar A una empresa Ajá Y él le decía No O sea Yo siempre he sido así Armando De De aferrarme Aferrarme a las cosas Yo Le sufrimos Le sufrimos dos años Sin nada de trabajo En esa época Se llamaba Acoustic Line La empresa Donde estábamos todos Ajá Por cierto También logotipo Y diseño mío Acoustic Line Dos años Cuando empezamos Mi primer cliente Me acuerdo mucho Una anécdota chistosa Alex Mendoza De Valentino Nos habla Oye Sabes que este Supe que hacen bafles Voy a tu taller Para vernos Y a ver si nos arreglamos Con algo Nosotros no teníamos Ni acerrín En la fábrica Ahí en el Teníamos un terreno Que nos rentaban Para trabajar Y dice mi hermano Digo Sabes que va a venir Este Alex Mendoza De Valentino Dice no manches Dice váyase Allá abajo Hay un montón De acerrín Allá abajo Y rieguenlo Aquí para que vean Que si tenemos chamba Y así se hizo hermano Te lo juro Que fuimos por acerrín De ese que parece Cairel Chinito Que ni ha del que Trabajamos ahora Ahora lo sé Y este Y cuando llega Alex Mendoza Te lo juro Que se baja de su carro Un carro muy bonito Y se queda Nuestro taller Estaba a un terreno Bardeado con tarima Y obviamente Se baja Alex Y se queda viendo Como diciendo No mi madre Aquí no dejo mi lana Y si ya le hicimos La lavada Y todo No pues ahora si Que yo les hablo Dice déjenme checo Y yo les hablo Si nos ve Para Alex Mendoza Señor Cuando guste Ahora si ya tenemos Ahora si ya tenemos Ya tenemos una fábrica Y que crees Que también fuimos Muy bendecidos Armando En el trabajo Yo empecé a Me acuerdo En esa época Yo empecé Con mi hermano El que ahora Este Enrique Que está conectado Empezamos igual Se iba a vender En una bicicleta Y bien contento Cuando ya venía Oye sabes que Hay que hacer Unos baflecitos Así Y con todo el gusto Del mundo Pero igual Empezamos a crecer A crecer A crecer A crecer Pero yo como dice Él no era suerte Es que siempre Es que siempre hemos sido Gente de trabajo Buscándole aquí Buscándole allá Y aferrándonos A lo que A lo que nos gusta Y ese Antes de llegar Yo a hacer bafles Yo estuve de todo O sea yo Mecánico Jalatero Pintor Herrero De todo Y nada me gustaba Cuando yo llego A trabajar con este señor Señor Roberto Torres Gracias Me enseñó el oficio De hacer bafles Yo dije De aquí soy El señor actualmente Se fue a Michoacán Él era de Michoacán Me enseñó el arte De cortar Usaba una sierra Usaba un router Y hasta la fecha Seguimos teniendo contacto Y le agradezco mucho A él Que fue el que me enseñó El oficio Y a mi vez Yo a ellos Porque mi hermano En paz descanso Ricardo Él trabajaba En la pepsicola De chofer Y yo sabes que Acá en la venta Necesita una gente Que nos ayude aquí Mi otro hermano El de Fahrenheit La voz Arturo Martínez Trabajaba en una fábrica De cunas Ya más o menos Sabía cortar la madera Y todo Otro hermano Que era pollero De esos De pollero De pollo No de pollero De la frontera De pollo vivo Lo procesaban Y así fui jalando Uno cada uno Pero pues Siempre Siempre Sin soltar Ese sueño Y ahora Gracias a Dios Pues es un negocio Familiar Ellos hacen Tienen su empresa Ya por su parte Hacen unos modelos Nosotros hacemos otros Mi otro hermano Nosotros Algo teníamos que hacer juntos Éramos muchos Sí Y nos juntamos Y ahora cada quien Un equipo de fútbol También Le puedo decir que ahora La generación que es Mi hijo La segunda generación Sus hijos de ellos Y ahora mis nietos Pues disfrutan de los Los frutos del negocio ¿No? Que si alguna vez Que si alguna vez Pues no soltamos Y no solté Y me aferré Y ahí está Ahí está la La historia Pero pues los que gusten Bafles Igual tal cual Sí Lo hacemos tal cual O a su vez También tenemos Gente que nos puede proporcionar Distintos modelos De bafles Basados en originales O bafles originales Y de ahí clonarlos Tenemos la oportunidad Ya de haber trabajado Con clientes De Tamaulipas Guerrero Michoacán Este Actualmente mi tío Que también tiene Una visión Igual muy 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 este Diferente a lo mejor Él ya se fue a Colombia Quiere expandir Digamos el mercado A otros tipos de países ¿No? Entonces Pues realmente Como lo dice él Es un negocio familiar Este Nosotros nos dedicamos A unos modelos Ellos a otros Pero a final de cuentas Yo creo que todos Con la misma pasión Y el mismo gusto De Tanto Desde mezclar Fabricar equipos O sea Todo lo que Se hace Se hace Con pasión Y eso es lo que Lo que nos ha ayudado De lo mejor Y yo creo que Después de tantos años No sé Quizá me equivoque Después de tantos años De formar parte De lo mismo O sea De ser Este De tener un sonido De empezar este Este proyecto De los bafles Todo familiar Ya se acabaron Esos problemas ¿No? Ya son más maduros Ustedes Ya no ha habido Problemas de que Ah no Pues es que me toca más O esto ¿No? Pues ya Ya maduraron En esa parte Externamente Bueno yo lo veo Como por la parte De afuera No como hermano De ellos Yo creo que Han pasado Por situaciones Difíciles No nada más La pérdida de uno Sino Nos ha tocado ver Nos ha tocado ver Cómo caen uno Otro Y luego otro Y a su vez Pues te das cuenta ¿No? Antes Yo creo que era Muy difícil Porque Ahora me incluyo Inclusivamente A lo mejor Si alguien tenía Un problema Con mi papá Y yo estar A la defensiva ¿No? De que no le dijera Nada Y hoy en día Yo veo que Pues todos tratan De pues Ya tener esa unión ¿Me explico? De ser una sola Una sola persona Al menos yo Por mi parte En lo que es mi familia Siempre he tratado De decirles ¿Sabes qué? Los problemas De mi papá Y míos Ustedes no se incluyan En los problemas De mi papá Y sus hermanos Yo trato de Mantérmelo a un lado Ellos se arreglarán En cuanto ellos Venos Ya ves Ya se organizaron Una carne asada Ahí en el taller Ya están comiendo Ya están Y eso es bastante chido Y la verdad Es algo que Que les ha enseñado A lo mejor La misma vida Exacto Y al final de cuentas Son familia Y pues entre familia No se deben de De este Pues debe de haber Armonía Como él lo dice Ya se quedó callado Ese me hace que Tiene otro pensamiento Suéltalo Suéltalo Bueno es que Siempre he traído Algo en contra De mi hermano No es lo que tocas El tema Hablando de eso No es cierto Oye Estábamos hablando Si por ahí me debes Una lana cabrón Dejen saco aquí A ver cuántos Me debes Los papeles Oye Estábamos hablando De que Fahrenheit Ya lleva 19 años Y el nuevo bebé Que es el sonido Guerrero Guerrero Antillano Pero viene otro También O sea ¿Por qué más sonidos? Hay mucho varo No De hecho Justamente ahorita Que toca ese punto De lo de que hay mucho varo La gente piensa eso Y es importante Bueno De hecho ahorita Nosotros Ahorita que está la pandemia Estamos realizando eventos Ahí en donde está La bodega De unos servidores Hacemos equipo de audio Ajá A un costado Está el El terreno De un servidor Ahí emparejamos Estamos haciendo eventos Como cada Más o menos Cada 15 días Ajá ¿Por qué? Porque Ahorita nosotros Duramos casi Detenidos Sin tocar con el equipo Grande Yo creo como 3 meses Sin trabajo alguno Ajá Pero nos empezaron A llamar con equipos Pequeñitos Entonces nosotros Somos bien entrones Nosotros si Si nos llaman Un equipo pequeño Vamos Si nos llevan Con dos monitores Vamos Nosotros no nos gusta Pallarnos con nuestro dinero Ajá La verdad Somos bien entrando Nosotros De hecho ahorita Justamente Muchos nos dicen Pero ¿Por qué hacen Sus aniversarios Si ahorita está la pandemia Y está todo esto? Porque justamente Hemos aprendido De eso A raíz de las pérdidas Que menciona Mauro De todos mis demás hermanos Mis padres Los que están Estando yendo Sabemos que la vida Se vive En un sentimiento Ajá Y muchas veces Hay que Tal vez ahorita Lo festejamos El siguiente A lo mejor No sabemos Si tenemos ¿O no? Si Esas cosas Nos gusta convivir Con la gente Y yo creo Que es la parte Que a la mejor A la pareja Y le ha Funcionado Porque Nosotros tenemos Muchos amigos Muchos amigos Nosotros Inclusive ya No tuvimos tanto No la fortuna Porque nos siguen Llamando para ir Afuera de la república Pero tenemos Un amplio mercado Donde estamos Lo que es Guadalizcali Toda la zona norte Toda la zona norte Que ya quisiéramos Tener abasto Para todo Lo que nos piden De aquel lado Entonces nos piden De repente Ir a Pachuca Nos piden de repente Ir para No sé Para Morelia Pero Aquí nosotros Conforme nos hemos Adentrado más En el movimiento Sonidero A nivel más grande También a nivel De las sonorizadoras Más grandes Pues también Aquí lo que decimos Hay veces Que llega uno A saber cosas Que no debería Uno de saber Como por decir Para entrar En algunos estados Hay que entrarle Con una lana Es bien sabido Mucha gente La gente Que se dedica A sonorizar Que se dedica A los sonidos Grandes Para entrar A algún estado No quiero nombrar No quiero nombrar Michoacán No de hecho Que crees que tenemos Por familia Por de aquel lado Y la verdad No un lugar muy bonito Por donde están Aquellos lugares Pero hay lugares Donde no podemos Estar con el trailer Y si entras Pero sabes Que caele Con tanta lana Y si no Se te detiene El equipo Y aquí se queda Lo que hablábamos Nuestro México querido Entonces Que hacemos Nosotros Optamos mejor Por agarrar Trabajo cerca Que afortunadamente Lo hay todavía Decidimos Nosotros antes Estabamos muy alocados Porque cuando empezamos Con Fahrenheit Si agarramos A Jeselaya Agarramos a Guanajuato Agarramos a Querétaro Porque nos gustaban Las aventuras Lo que decíamos Estábamos frescos Queríamos aventuras Lo que queríamos Con Reyes También queríamos Vivirlo Llegamos a tener Con Fahrenheit Trailer Camión Y yo con Guerrero Antillano Llegué a tener Dos camiones Dos camiones Grandes Y aparte Camionetas En la cual Nos teníamos Que moverían Llega para los eventos Pero se da uno cuenta De esa parte La parte mala La parte sucia Del ambiente Entonces decidimos Mi hermano Y yo Pues sabes Que nada más Tener lo necesario Tuvimos que vender Algunas cosas Cuando pasó Lo de mi hermano Que falleció La parte La parte La parte que piensan Que tenemos Que tenemos Lo poco que tenemos Lo tenemos invertido En equipo Porque deben de saber Lo que platicamos Al principio Para ser DJ Para tener un sonido Es una inversión Tremenda Que nunca para Nunca se acaba La inversión Para un sonido Que te hace falta Una luz Que ya se fundió La luz Que ya se amadrió El bafle Que ya se La tornamesa Que todo eso Básicamente mi pregunta Era por qué Más sonidos O sea ya tienen A Rogers Ya tienen a Farenheit Ya tienen al Al guerrero Y va a nacer otro ¿Por qué nacer otro sonido? Bueno es que ese proyecto Que viene en camino Que viene en puerta Es de mi hermano Enrique Martínez Al cual le mando un saludo Que nos está viendo Camarito De él y su hijo Y su hijo Así como Así como ahora Se quedó Rogers Con su hijo A cargo de Rogers Mi hermano Pues también Ahora tiene ganas Ok Ya lo entendí Exactamente Si así Así de que Por ejemplo Tu hermano Y su hijo Dicen Pues pídele El Rogers No mejor Vamos a hacer El de nosotros Ok ya lo entendí Ya lo entendí Por esa situación Nosotros En la sociedad Teníamos Arturo Y un servidor Y mi hermano Ricardo Decidimos hacer A Guerrero Antillano ¿Por qué? Porque la demanda Que tenía Farenheit En su momento Por aquellos rumpos Era demasiado Nosotros En lo que era Esta temporada Dejábamos ir Por día Tres o cuatro Eventos De repente Oye para tal fecha Ya tenemos ocupado Oye para si Tenemos ocupado Como Bill lo menciona Nosotros también Tenemos nuestra fábrica De equipo de audio En la cual En la cual En la cual teníamos parados Un montón de equipos Y bocinas Y cosas Le dije un día A mi hermano Que en paz descansa Le digo Oye y si Hacemos otro sonido Y se me quedó Viendo así como Le dije es que mira Aquí tenemos estos bafles Le ponemos Hace las bocinas Y sacamos Esos de allá Del rincón Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos ahí Empieza para empezar Para hacer ruido Dicen por ahí Y así formamos A Guerrero Antillano De primero Pues mi hermano No muy bien me creyó Mi hermano Ricardo Ajá La verdad El concepto De Guerrero Antillano De hecho Debo de decirlo Porque cuando Yo empecé Este proyecto De Guerrero Antillano Yo no quería Ser un Fahrenheit 2 Yo quería que me recordaran Por algo que yo hice Ajá Y todos te decían Que es como que Tropical Todos somos discotex Si no Entonces Cuando hice a Guerrero Antillano Este Que me apoyó Fue mi hermano Para descanse Ricardo Un saludo para su familia Para mi cuñada Susana Y Fija Karina Ajá Me apoyaron Me apoyaron Y este Me dio el banderazo Me hicieron casting Porque no me aventaron Nada más así Ajá Me dice A ver traete un micrófono Ahí voy por un micrófono Ahí está la mezcladorcita Ponle una cumbia Le dijo a mi hermano De Barenheim Ponle una cumbia A ver Ahora le ponte a locutoría A ver si es cierto No me gustó Yo el primer día Hasta mi hermanita Me tembraba Me hicieron casting El clásico El clásico Bueno mis amigos 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 Rápido Y no porque yo quisiera Sino porque el público Gracias a Dios Nos aceptó bastante Ahí te va Aunque soy guerrero antillano En los sets Siempre tocamos Siempre rock nacional Tocamos high energy Tocamos banda Tocamos cumbia Tocamos salsa Al cliente Que es el estilo Que ha gustado Entonces Siempre al cliente Le ha gustado Esa parte de nosotros De que escuchan Además Si le pido Una santanera Les ponemos santanera Y bien mezcladita Y bien mezcladita Como debe de ser Entonces Yo cuando empecé Con guerrero Tuve que vender Todo mi material Tenía una maleta Bastante buena De ítalo Pues la tuve que vender Para hacerme De mi primera luz Entonces yo anuncio Mi retiro Como DJ De Fahrenheit De En el momento Yo estaba Laborando Para mi hermano Anuncié mi retiro Porque yo me quedé Sin música Porque lo vendí Todo para hacer Mi sonido Pero sorpresa Que como a los tres años El sonido Me empieza a dar Para volver a invertir En la música Que yo perdí Bueno Me dio para música Me dio para hacer más baules Hoy día por ahí La gente que irá A checar nuestras redes sociales Verá el concepto Que traemos De guerrero antillano Verá la infraestructura Que se maneja Con guerrero antillano Y Fahrenheit Pues ni se diga Todavía va más mostrote Pero Ha sido un esfuerzo Y les digo Y les comento Yo no solamente voy Con cargo a mis disquitos Y llego a hablar ¿No? Yo manejo El camión Si es necesario Poner la luz La ponemos Ponemos Jalamos cables Andamos levantando Conectando Subiendo los bafles Haciendo de todo Y lo sabemos Hacer lo mejor Digo Pero esa parte Nos ha funcionado Porque nos decía Mi padre ¿Quieres que las cosas Salgan bien? Háganlas ustedes Y así nos ha funcionado Oiga ¿Y nunca han pensado Hacer una fiesta Con todos los sonidos? O sea Rogers, Fahrenheit Guerrero Antillano Y el otro Pues que se cree Que a mí ya me tocó Cuando inicié Con Guerrero Antillano Me tocó en dos ocasiones Estar frente a mi hermano Con mi equipo Sí me puso una rastrada A mi hermano Mis pobres bocianas Olían hasta quemado Pero yo les daba Para el lanzamiento De Nautilus Nautilus A ver cuéntame De Nautilus Me dices que es De tu hermano Y este ¿Cuándo va a nacer Nautilus? Nautilus Está ya pronto Pronto a nacer El año que entra El año que entra Esperemos todo esto También se tranquilice Y ya pueda también Arrancar como tal Su proyecto Yo a mi hermano Le deseo Y a su hijo La mejor La mejor de las suertes Porque hoy día Como decía Mauro Esa parte De la ausencia De mis hermanos Nos ha dejado Gran enseñanza El estar como familia Unidos Entonces Le deseo a mi hermano Lo mejor Y vienen cosas buenas Para él Ya van a ver también La producción Que le voy a presentar Perfecto Hablemos también De algo que Me llamó la atención Y no nada más a mí Mi buen Rogers La creación de este ¿Qué le podemos llamar? De todos los logotipos De los sonidos Fue tuya Esa idea Sí ¿Qué te parece Si antes de eso Nos vamos un poquito Atrás Con los eventos Que hacías ahí En Cotitlán Las expo La expo High Energy ¿Cómo nace esa idea De expo High Energy? Fíjate que Muy buena pregunta Muy buena pregunta De verdad Se me estaba olvidando Ajá Este concepto Nace Una vez fue A mezclar Mauro A un lugar Que se llama Este Base Boitrón Que hay en Cotitlán Niscalia Ajá Y yo me acuerdo Que salí Estaba yo platicando Con unos amigos Y entre los amigos Comentaban Que estaba muy difícil Hacer eventos Ya cada vez Se ponía más difícil Y decían todos No es que ya no se puede Ya no los permisos Estoy Y alguien de ellos Dijo Aguantaría hacer Algo grande Algo que Deje huella Y en eso Yo me puse A pensar Bueno Si existe La expo Tus 15 años La expo Tu bebé Expo Perro No sé Hay de todo Hay de todo Yo dije La expo Sexo Esa es la más chida Esa es la que todos vamos Y dije ¿Por qué no hacer Una expo High Energy? Ajá Y cuando yo presento El proyecto Igual El primer proyecto Yo decía Yo quiero juntar De hecho En el primer proyecto Se hizo En Cotitlán Niscali Era que llevar Iban a ir coleccionistas Que llevaban Rocolas Llevaban gramófonos Llevaban Cosas Alusivas A la época Que iba a hacer La expo Para que la gente Viera Propagandas Fueron expositores De propagandas De hecho Nos Nos iba a ir Una tienda Del DF Iba a llevar Su cabina Para que Iba a poner Cabinas Para que los DJs Trabajaran Se hizo Fue un boom Muy grande No esperábamos Esa reacción Cuando ya le empecé A dar forma Yo le dije ¿Sabes qué? Quiero hacer esto Pero decían ¿En dónde la hacemos? Yo dije Bueno ya lo intentamos En salones En canchas De básquetbol En auditorios Ajá Yo le decía Vamos a hacerla En una explanada Municipal Y todos decían No man ¿Cómo crees? Ahí no hay chance No se puede No se puede Son lugares Para otros Usos Usos Del gobierno Ajá Y entonces Pero siempre Me había Dije Si se puede Si se puede Nos movimos Al municipio Acotitlan Iscali La primera Expo Yo le he platicado Fue la más difícil Armando ¿Por qué? Porque no Les explicábamos A la gente A los delegados Y decía Pero no manchen Ya la música Ochentera Ya pasó ¿Cómo que? ¿Cómo van a exponer Algo así? Ustedes Denos el espacio Y les ponemos Esto y esto Pues yo no sé Cómo les vaya Pero ahí está el espacio ¿Dónde necesitan? La concha acústica Si no saben De política Menos van a saber De música Y para esto Pues yo tenía Una sobrina Que trabaja En el municipio Le digo Oye hija Contáctame Con el Con el que dé Los permisos De Si tío Vaya tal día Y yo se lo presento Ya nos sentamos A platicar Y todo Dice ok Pues ya Como que no muy convencidos Y este Anunciamos La primera expo En el 2014 Y un día antes Armando Un día antes Nos habla El presidente ¿Saben qué? No se puede hacer No se puede hacer Porque Ya con Polimar Ya los Reconocimientos Que dimos Ahí en ese evento Estaban Autografiados Por la firma De don Apolinar Silva Y todos decían No manches Cómo crees No es que este evento Los delegados Al ver que hubo Mucha respuesta En las redes sociales Dijeron No saben que es que No manches Se va a salir de control Esto No podemos dar Un permiso así Y nos lo cancelan Un día antes No manches Entonces yo les digo Ya fui a hablar Nos mandaron Llamaron un domingo Ellos no trabajan Los domingos Y nos dicen ¿Sabe qué? No se puede No, como creenme Yo ya había pagado Diseño de Jaime Ruelas Ya había pagado Diseño de Carlos Padilla Ese día metimos Tres diseñadores Los mejores diseñadores De flyers Y de dibujos De los conocidos En el high Uno de mis grandes sueños Armando Quiero que sepas Que era tener Una publicidad Hecha por Jaime Ruelas Yo creo que el de todos Yo creo que nos dedicamos A la música disco Yo creo que es el Es el ¿Cómo le llaman? La cereza en el pastel La cereza en el pastel Yo decía Yo quiero una propa De Jaime Ruelas Me puse en contacto Alguien me contactó Nos hicimos amigos Hasta la fecha Somos muy buenos amigos Me hace el dibujo Se cancela Y nos dan la fecha 15 días después Ajá Y digo Bueno Dice solamente Dice Pero ¿Saben qué? Es que este evento Dice Necesitan más seguridad Denos chance Háganlo en 15 días después Y nosotros les ponemos Una patrulla Que esté cuidando ahí Una ambulancia Que esté porque Protección Civil Pedía ese tipo de De seguridad Ajá Digo Y es que ya tengo Todo para esa fecha Pues no se las cancelaron Nomás recorranla Para el 15 días Y así se hizo Ajá Pues de ahí Cuando se hace eso No pues fue un boom Nos mandaron llamar De Cosmo Estadio 103 A entrevista Nos mandaron Todo el mundo Quería patrocinar el evento Ajá Se empezó a hacer Una bola de nieve Muy grande Y cuando se hace La primera expo Pues Ahí como Yo todavía no conocía Tanta gente Llegaron los expositores Los dos más grandes Expositores De publicidad De empresa Que le mando un saludo A Lalo Birch Que nos ha apoyado Muchísimo Y a este ¿Cómo se llama El de Couty? Cornish José Luis Cornish Que son los dos más grandes Coleccionistas Y ver esas propagandas En la concha acústica Al evento Llevamos a Moisés de Menergy Ajá A Jaime Ruelas Que firmara Autógrafos Que diga autógrafos En la sonorización Iban ellos con su equipo Ajá Pusieron el equipo La producción Y cuando Cuando ya Dice Jaime Ruelas ¿Sabes qué? José ya me voy Y se dice No, ¿Cómo te vas a ir? La gente los está esperando Y le digo Espérame, déjame Te anuncio ya Para que los que quieran Tu autógrafo Cuando anunció Que Jaime Ruelas Estaba en persona Mucha gente Ni lo conocía Se le empezaron A rodear Impresionante A él y a Moisés De Menergy Y no los dejaban Tardaron como una hora Dando autógrafos Porque hicimos Un flyer especial Para que atrás Pudieran firmar Para autógrafos Hizo una edición De flyers Para autógrafos Y ellos bien contentos Mucha gente Ni sabía Quién era Jaime Ruelas A lo mejor Los que nos dedicamos A esto Lo conocemos Pero la gente Que va a bailar Estaban ahí ¿A poco está Jaime Ruelas? Un saludo a Jaime De verdad Muy buena persona Y este Fue un evento Que de verdad Rompió las expectativas ¿Cuántas ediciones Hiciste de él? No, ya Fue Toluca Cotitlán Y yo creo que la mayoría Se regresó más de dos Tres veces Se han hecho Tultitlán Ah, a Tultitlán Fuiste a cubrir el evento Tultitlán Con muchas vistas En YouTube Fuimos a Toluca Vino el señor De Toluca El señor Producciones Tigre La Producciones Tigre Es el que hace Los eventos De Polimarcha En Toluca Y vino hasta acá Una vez me llegó En San Juan Z En la expo Dice Oiga yo vengo Desde Toluca Quiero la expo Hay en Toluca Pero quiero una condición Que lleve a Roberto González El de Patria Media Sin problema Lo llevamos Y en Toluca Hasta Autógrafo Les pedían a los libros Esto fue un boom Yo siempre Luego se empezaron a hacer Y ahora me da mucho gusto Que la palabra Expo High Ya se Se adoptó Ya muchos Compañeros hacen Expo High En el En Villa Nicolás Romero Expo High En el Y acá Lo único que yo siempre Les dije Cuiden el concepto Denle a la gente Lo que es la Lo que es el concepto Original De llevarles DJs De llevarles Este De apoyar A los que coleccionan Propaganda Los que venden discos Los que venden discos Muchos que Ya no se vendían discos Empezamos a invitar A gente que se dedicaba A vender viniles Y se hizo Se empezó a juntar Y después iban Los municipios Y decían Oigan Que bonito concepto De esto de los 80 Yo la quiero Para Coacalco Y la quiero Para Tultitlán Solito Solito nos empezaron A llamar Ahora antes de la pandemia Ya teníamos Tres fechas Que se quedaron En el tintero Que se las debemos A la gente Que es Coacalco La de Tepozoclán Esa va a estar Yo creo que con esa Arrancamos Y Tlalnepán Clasento Se quedaba en el tintero Por lo de la pandemia Pero yo creo Pasando esto Primeramente Dios Vamos a arrancar El programa con Mauro Yo siempre le dije A él Sabes que dijo Al programa El nombre de Alfombra Roja Se le debe a Mauro Él fue el de la idea Yo como lo dice la palabra Quiero que haya Una Alfombra Roja Para los Los DJs De la vieja escuela Y los de la nueva generación Ahí apoyamos A los de la vieja Hemos llevado De la vieja escuela A la mayoría Y hemos llevado Casi a la mayoría De la nueva generación Entonces cuando yo Me empiezo a dar cuenta De todo lo que hay Detrás de Lo que es nada más Este movimiento disco Yo me doy cuenta Que tal DJ Habla de un sonido Dice Es que yo pertenecía A sonido Top Cat De Azcapotzalco Y es que yo trabajé Con Desire Como dice Luigi Y yo trabajé Entonces me doy cuenta Que detrás de cada DJ Hay una historia Entonces yo digo Es que chido Aparte Yo siempre he sido Un fanático De los logotipos Siempre Luigi Me regaña Porque llevo Mi playera De King Kong Porque es un logotipo Que a mi me encanta Logotipo de King Kong Y este Siempre me ha gustado Mucho eso Y me empiezo a dar cuenta Que detrás de cada DJ Hay un equipo Y digo Sería chido ¿No? Entonces Lanzamos la convocatoria Que un mes Empezamos con un mes Este Los que gusten Participar en este evento Mándenme sus logotipos En blanco y negro Porque vamos a hacer Un universo disco Actualizado Porque había Universos discos De la vieja escuela Donde faltaban Muchos sonidos Entre ellos Roger Fadehead No estábamos ahí Diciendo que hemos Apoyado esto Desde los ochentas Y como nosotros Había muchos equipos Que no se les daba El valor Del apoyo Que habían dado Y me empezaron A llover logotipos Armando Como no te imaginas Oye Que chido Mira yo Yo pertenecía A este estudio Y te veo el mío Y empecé a recolectar A recolectar Y en serio que No dormía yo en la noche Porque me empezaban A mandar todos en la noche Pero que chida Esa respuesta Que hubo Y cuando Dije bueno Ok Vamos a hacer Los sonidos Para localizar Sonidos de mesa Que Pues ya De aquí de mesa Hay muchos que Que ya no existen Ya nadie No los ubicaban Yo conocía A Rostov A Coasar Monte Carlo Ya fueron a la estación Entonces Ellos me dicen Sabes que También existía este otro Ah ok Mándame los logotipos Y esa hermandad Dice Ah si mira Yo tengo logotipos Te lo mando Ahí está Y empezamos a armarlo Armarlo El chiste es que En serio que Terminamos Un mes Lo mandamos a dos meses Y casi cerramos Tres meses Y no podíamos darle Finalización Te digo No ya Vamos a cerrarlo ya Porque si no No se va a hacer esto Ok Y cuantos sonidos Son los que Son muchísimos Yo creo que Más de cien Más de cien Y tengo otro tanto Que no Que después de que Lo lanzamos Me siguieron mandando Y otro tanto Desperdiciado En que El logotipo Se pedía En blanco y negro Si yo lo mandaban En color O En el caminado O mandaban Fotos de un caminado Y sacarlo De ahí Se lo mandabas Al editor Y el editor Decía Es que no lo puedo sacar De ahí No inventes Entonces muchos Muchos se quedaron Fuera No porque fuera De decisión De nosotros Ni porque tengamos Algo en contra De alguien Todos A todos Se les incluyó Pero si algo No se pudo hacer Fue porque Mucha gente Enviaba Sus logotipos Muy pixeleados A color O así como te menciono Con una foto Y sacarlo de ahí Entonces No se podía Era imposible Sacarlos Muchos que a lo mejor Decían Sabes que Este incluye a tal Pues mándame su logo Es que no lo tengo Pero fue muy Hubo muchos reclamos Hubo muchos reclamos Porque decían No manches Te faltó tal de Mesa O te faltó de Iztapalapa Es que acá toca Si hermanos Si tienes el logo Mándamelo O sea si lo metemos Pero yo no tengo el registro Buscamos en internet No hay registro Fue una bronca Conseguí algunos logotipos Hay unos muy bonitos El de Top Cat Que eran los de Los de Concert Los de las transmisiones De Concert Ellos eran Top Cat Antes Y ese logotipo Estaba muy bonito Entonces dije Ah está chido Y aparece ahí en el flyer Entonces muchos También lo que decíamos No aparecíamos No por qué metiste a ese Si ese ya ni toca Es que no es de que toque No toque Sino aportaron Se aportaron Para que esto Yo siempre le he dicho La verdad Este La vieja escuela Fueron los que forjaron El camino Por donde ahora Todos caminamos Ellos nos enseñaron Cómo se hacía un evento Cómo se pegaba Una propaganda en el poste Cómo hacer el engrudo Cómo colgar unas luces O sea todo eso Ellos fueron a la escuela Entonces se reconoce A la vieja escuela Y se reconoce A la nueva generación Pero ahí te va el extra No me conformé Con los sonidos Dije ok Nadie les ha hecho Un universo disco A los DJs Oye pero antes de esto Habrá un registro real O alguien tendrá la idea real De cuántos sonidos Hubo No hay un senso No hay un senso Porque ustedes plasmaron En este poster O en este arte 100 sonidos Pero se quedaron fuera Cuántos de cálculo Otros 100 Otros 100 200 sonidos De hecho hasta la fecha Por ejemplo hace Que será semanas Todavía se volvió a postear el flyer Y siguen mandando Y reclamaban Oye es que falté yo Falté yo Pues es que no mandaste tu logo Y aparte el editor A lo mejor Tú conoces unos Él conoce otros El otros Pero uno no tiene Como tal Un registro De todos los sonidos Entonces no es cuestión personal Ni cosa de que tú digas Ay se incluye lo a este No a este me cae gordo A este no No Fue porque A lo mejor Una no se tenía su logotipo Otra no lo mandaron Y pues porque simplemente Otros a lo mejor dicen Es que yo me acuerdo De este sonido Que existía en Cuauhtitlán Y Scali Pero se llamaba tal Y su logo No pues es que no lo tengo Pero si existió Y muchos a lo mejor Ni modo de ponerlo Con un lápiz Exactamente Que fíjate Que he pensado La opción Armando A lo mejor no tengo Logotipo Pero hacer una mención Especial en letra normal De los nombres Que me han mandado De hacer una mención De agradecimiento También a tales sonidos Por delegaciones Porque Fíjate que yo Algo que me sorprende Que de todas las delegaciones Me llegaron logotipos Pero sabes De donde no me llegaron De Coajimalpa Y también hay Y me han dicho Que en Coajimalpa Hay sonidos disco Pero nadie De Coajimalpa Se reportó Entonces ¿Qué está pasando? Algo ahí atorado No sé si nadie Promueva de aquel lado O este Hace falta eso Promoverlo Falta difusión Falta difusión Si es que la difusión Es muy importante Y a lo mejor No es basta A lo mejor Porque no sé Si les ha pasado Que anuncian un evento Y la gente Nunca se entera Exacto Y ya de repente ¿A poco fue? Me ha pasado que ¿Cuándo fue este evento? Ni me enteré Fue hace tres años Entonces Y luego hiciste El de los DJs ¿Cuántos? El de los DJs Igual Igual Yo creo que si hay Más de 100 ¿Verdad? Hay más de 100 DJs ahí Y también me reclamaron Muchos No es que no manches Pues si está ahí Uno que lleva Apenas un mes Trabajando Hermano Fue de los primeros Que me mandaron Sus logos O sea Aquel que Que se toma El tiempo De mandarme Su logotipo Ahí está Mira Piden el logotipo Ahí está Mira Tan solo aquí Dice Mundo Juárez Concepto Tiffany Es de allá Ahí está Mundo Juárez También quiere que vayamos A platicar con él Y estaremos En su tiempo No, no, no Ya vinieron aquí Ya no pueden ir De modo Mundo Te lo ganas De modo Pinche Mundo Juárez Es que cada 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 DJ Hay de historias De verdad Tú lo sabes Te dedicas Esto también Es que pasa Como hace rato Los cubrebocas No lo que decíamos Yo creo que siempre Estamos acá De algo malo Del asunto Fíjate que cuando Por si a nosotros Nos platicaron De la Expo High Energy Nos gustó bastante El concepto Que él Y otras personas También tuvieron que ver En ese concepto De la Expo Nos gustó mucho Nosotros con Farenha Ya traíamos La infraestructura Que ahora se conoce Decidimos apoyarlo Con el audio Ahora Cada Expo Era ese Pero nosotros La verdad Siempre también Como Farenha Buscamos un espacio Así como muchos Colegas Lo que están diciendo Que no estaban Un espacio Dentro Y no había Entonces nosotros Realmente no No tuvimos el espacio Como tal Pero nosotros Lo creamos Hicimos nuestro propio espacio Para poder entrar ahí Dicen por ahí Muchos Que abrimos Puertas Para muchos Y otros Igual Están enojados Pero Nosotros abrimos Las puertas Para nosotros Pero las dejamos Abiertas Para todos Los que venían Y que seguían Llegando DJs Sonidos Hoy yo veo Cuantos DJs De repente Hay transmisiones A muchos les molesta Lo que decimos Todos les molesta Pero yo ahí Me da mucho gusto Porque la verdad Es la forma De expresión De ellos Es como quieren También salir A la luz Del anonimato Como a nosotros Nos pasamos Mucho tiempo Estamos yo creo Que en un país Donde Dicen por ahí A veces Ningún Chile Nos embono Estamos en la En la cubeta De cangrejos Es que muchas veces Este Por ejemplo Si haces un concurso De DJs Porque ganó este El otro era mejor Y porque no metiste A este Y porque no invitaste La gente nunca Queda conforme Y no saben El trabajo Que hay Detrás O sea De organizar Por ejemplo Ustedes Les piden los logotipos Pues llegan Todos los que Pueden rescatar Los que no Pues ni modo Y se quedan fuera Y no por Como lo dice Mauro No por Hacerlos a un lado Sino simplemente No se puede Digitalizar un logotipo De un camión O de una lona Toda vieja Entonces pues no Es imposible Que en ese aspecto Por ejemplo Nada más En cuestión de logotipos Como lo menciona Mi tío Y es bien sabido En lo que es Referente a los eventos O las expos Incluyo los eventos También los que se están Elaborando actualmente Es contemplar Desde el Que va empezando Hasta el que tiene Mucha experiencia Y nos ha tocado Eventos donde llega Al DJ más De renombre Y no yo quiero Tal hora No espérate Vas llegando Él llegó primero Y que se enseñen A que deben De respetarse Todos por igual Porque si nos ha tocado Es que en esa expo Hay por qué metes A esta persona Si él va empezando Precisamente por eso Porque se le debe De dar la oportunidad Y como lo dice él Si se abrió la puerta No fue nada más Para que entráramos Nosotros la cerráramos Y ya Ayos déjalos Nada más sus cuates Es de que Sabes qué Esta persona Nunca ha tenido La oportunidad Como lo dice él Actualmente Los DJs De nueva generación Digámoslo así Que tienen Esa facilidad De que tú puedes Agarrar tu teléfono Transmites Y te conocen Actualmente no Tenías que Ver cómo Yo por ejemplo Yo Mauro Yo dije Si a mí me hubieran Dado esa oportunidad Pues voy y la tomo Pero pues antes No era como ahora Ahora Pues digamos Lo que Lo tenemos Porque me incluyo Lo tenemos Todo muy fácil Desde fabricar un bafle Desde hacer un evento Porque si me falta algo Puedo contar con el apoyo De mis tíos Sabes qué tío Me falta esto Mira ahí está el apoyo Si hago un bafle Oye esto cómo va Ah pues mira Esto es así 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 No era como antes Que ellos para hacer un bafle Tardaban un mes Con clavo Y con lija a mano O sea Realmente ya todo esto Es para bien Y realmente lo que se está Tratando de pretender En todos estos eventos Es de que gane Tanto como el que Merece respeto Que fue el que inició Todo esto Como el que va empezando Porque el que va empezando Va a tomar el lugar De él En algún momento Entonces no se discrimina A nadie De hecho la Expo High Energy Cuando la retomamos La primera vez Se pensó en eso Ajá En nosotros En nosotros hacer Como sembrar En las Expo Cuántos niños bailan Inclusive abuelitas Señores Familias enteras Van a Expo ¿Por qué? Porque es un ambiente Totalmente común Para todo Y nos han dicho Cobren las Expo Ya cobren De hecho En este ambiente La verdad Estamos muy agradecidos Porque hemos Tenido la fortuna De conocer A tanta gente Que yo en lo personal Yo antes de ser un DJ Que estuve detrás De unas tornamesas Hay gente Que yo admiré Gente como Saul Leiden Como Víctor Estrella Gente como The Flair Que apenas También fue allá Un aniversario De mi hermano Fahrenheit Gente que yo admiraba Y me ha tocado ahora Estar en eventos con ellos O a veces invitarlos Ahora a mí Y me conocen Y nos conocemos bien Esa parte Yo nunca he dejado También Aunque ahora soy DJ Nunca he dejado De ser también espectador Y también aplaudir Cuando hay que aplaudir Ajá La verdad Yo creo que esa parte Es la que nos sigue fascinando Siempre Siempre Yo creo que De todos los DJs Muchos dicen Es que Es que esa canción Está muy choteada Bueno Es lo que es Hay que respetar Esa parte De nosotros Que no Pueden revisar Las redes sociales Nosotros No pueden Al menos nosotros Como Fahrenheit Y Guerrero Incluso cuando se equivoca Un DJ en su programa Es válido Y hay que respetar Exacto Quizá Cuando termine el programa Decirle Y creo que me pasó Con Emilio Que le dije Estuvo bien tu sed Nada más que No te me calientes Exacto Estás chavito Y este Tranquilo Pero es un proceso Que él tiene que pasar De decir Ok Me calenté en este programa Tomen el otro Pues voy a ser más Tranquilo Pero ustedes Respetando esa parte ¿No? Abriéndole el espacio Y respetando su participación Toque las canciones Que sea Y como sea Exacto Y así como Como lo dices tú Así como Das consejos También aceptar consejos Nos ha tocado Nos ha tocado en que Oye la expo Ahí está bien Pero le falta esto Ok Vamos a contemplarlo El tecno No metíamos tecno No se metía tecno O sea Era Gente que llegaba A lo mejor Los veías bien rudos Y hasta te decías Fíjate Porque hasta se ve Que se van a alocar Y no vayan a echar A perder el evento No lo pensabas La verdad Hay algo Una anécdota Que hay un amigo Que lo quiero saludar Hoy somos muy buenos amigos Se llama Rogelio De Es el No le gusta que le digan líder Pero Es el líder De la resistencia industrial Y ese chavo Yo en todas las expos Yo siempre lo veía solito Por allá parado Siempre Con sus picos De esos picos Yo decía Hasta a un lado Yo pasaba Le rodeaban Y yo decía Y luego se acercaba Y dice Que rollo No van a poner tecno No hermano Es este De high Bien de meter tecno Pues me dijo Tanto Tanto Que dije Vamos a meter tecno Y empezamos a meter De verdad High en el y tecno High en el y tecno Y gracias a ese chavo Porque de verdad Que ha hecho muy buena labor Rogelio Si me estás escuchando De verdad Gracias a él Hoy existe el tecno Al nivel como está Porque Siempre está con el dedo Siempre Tiene una creatividad también De verdad Muy grande Saludos a toda la resistencia Porque gracias a ellos Han salido ahora Muchísimos grupos Pero ellos son los que De verdad Y claro También aquí Aclarar también En cierta forma Que nosotros no somos Creadores de nada O sea muchas cosas Ya existían antes de nosotros Proponemos O sea proponemos también Conforme la gente También nos lo va pidiendo Porque la misma gente Nos va guiando por donde ir Nosotros aquí No somos mucha gente Ustedes dicen que lo hicieron Regresaron el high No No lo regresamos Apoyamos el high Cuando ya muchos En muchos lugares Desde Naucalpa La gente seguía haciendo En lugares pequeñitos Ahí para la banda Nosotros seguimos apoyando Eso Nunca Fuimos creadores No fuimos los creadores Del high No Claro que no Al contrario Nos gusta respetar Y también Aportaron Aportaron ese nuevo concepto Al mundo del high Saber que tomar Y que no tomar Por ahí dice Rogelio Pérez Gracias Buenas noches Y gracias por la mención Entonces dice Víctor Máster José Roger Saludos Es una institución En el movimiento De luz y sonido Baterista De joven Y fabricador de audio En este tiempo 2020 Dice Apenas estoy Enterándome Que está con el maestro Mixman Gracias Gracias por decir Maestro Entonces por ahí Creo que te hablan Este Que por qué no has saludado A todas tus mujeres Es una parte Que nunca contaré Saludos a Lucia Hablando de saludos Quiero mandar Es una mención Muy especial Muy especial Para empezar A mi señora esposa Mucha gente no sabe Que estoy casado Pero si Ya este Cuatro añitos más Y cumplimos Bodas de plata A mi esposa y yo Entonces De hecho Por eso justamente Viene la mención Ya se trajo Su papelito Silencio Silencio El próximo El próximo Cinco El día de mañana Cuatro Estamos justamente Haciendo el aniversario De un servidor Guerrero Antillano Y como se pueden dar cuenta Por lo que estamos platicando Ahorita Tanto soy DJ De Ítalo Como también ando Con la música tropical Yo no me aferro A ningún estilo En general A mi me gusta La música Entonces yo El 5 de diciembre El 5 de noviembre Perdón Cumplí Ya 21 años Con mi mujer Pero El día de mañana Estamos cumpliendo Con Guerrero Antillano Cinco años Cinco años Para el cual Llevamos Para la banda Que nos estaba diciendo Que anunciáramos Llevamos un cartel El día de mañana Arrancamos con Un especial De High Energy Un especial De High Energy Y el día sábado Con música Sonider Música tropical Y música discoteca El día de mañana Si me lo permite Va Víctor Estrella Va El buen amigo Raya Records Y un tipazo De señores Raya Records Va Israel García También Va DJ Piraña Hablando del Tecno Uno de los DJs Que híjole Saluditos al buen Piraña Me parece que es de allá De Tequisquiac De la zona norte También Yo lo conozco De hace muchos años Al Piraña Y siempre ha estado Bien clavado en el Tecno Es un maestro en el Tecno Y de hecho En el Tecno Y en lo que le pongan Es un DJ Completo También va DJ Music También de aquella zona Y DJ Luis Tec Va DJ Mauro Este Va también mi hermano Arturo La voz de Fahrenheit Muchos dicen que va empezando No El retomó El también fue DJ De mi hermano Sonido Ruiz Cuando andábamos con el Retomó los hábitos Porque le gustaba el Tecno Entonces igual se metió Con el Tecno Va a estar también el Va a estar también Mi sobrino Andrew De Fahrenheit Del equipo Fahrenheit Y pues un servidor Este DJ Jorbit El día sábado Todo hubiera estado Perfecto ahí Si hubiera estado Al último Mixman No pues si gustan Allá lo esperamos Allá si gustan Con todo confianza El día sábado Este Vamos con unos grandes amigos Lo que mencionábamos Al principio Estos muchachos Los conocimos Híjole Ahora son una empresa Gigantesca Ajá Y lo tienen bien merecido De verdad Porque también Le han batallado Y han picado piedra Y tocado puertas Y siempre igual son hermanos Los hermanos Vargas Unido Vacancy El día sábado Va encabezando el cartel Va a unos amigos De Cuauhtlán Es que les llama Sonido Morris De Teoloyucan Sonido Mr. Flow Dimensión Necatepec De aquel lado del Dorado Sonido Richard También muy bueno Ajá Y la dinastía Meléndez Y por supuesto Pues un servidor Esto es festejando Los cinco años De un servidor Guerrero Antillano Esto es en Coyotepec Estado de México Este La gente que quiera Checar dónde va a ser El lugar Visiten nuestras redes sociales Como Sonido Fahrenheit Y Guerrero Antillano Así nos Nos mandan ahí Un mensajito Y con gusto Les mandamos La ubicación del lugar Bien Bueno pues Les deseamos Mucho éxito En estos Perdón En estos dos Celebraciones de aniversario Con un cartel increíble Los dos Y bueno Seguramente va a ser un éxito Y que estos cinco años Van a marcar Todavía más El futuro De Guerrero Antillano Todo esto Ha sido posible Sin dejar No quiero dejar Nadie fuera Este A mi hijo Mi muchacho También que se dedica Con nosotros Trabajando También desde jovencito Con Fahrenheit Con Guerrero Están de hecho Ahorita se quedaron ellos Armar Para el día de mañana Que nos agarren Entonces El hijo de mi hermano Arturo La Voz Este Es Arturo Junior Ajá Y su hijo Andrés Andrew Y todos Déjame decirte Que todos siguen siendo DJ Todos somos DJ Mi hijo Le da tremendísimo Al Hardstyle Es un muchacho Que yo para el Hardstyle Tremendo Andrew Le da al Tecno Le da al Newbit Le da al Italo Le da al High Este Mauro Pues es excelentísimo En muchos ritmos también Arturo Junior Es excelente en el House En el Reggaetón No hombre De verdad Este Siguen Siguen sacando De gente Para el medio Talentosa Para el medio Y entonces No pues la verdad Es Es una gran historia Familiar Una gran historia Que Que aportaron Y que siguen aportando Al mundo sonidero Al mundo disco Y este La verdad Es un orgullo Tenerlos aquí La verdad El buen Este Luigi Se nos quedó callado Un rato Pero bueno Este Luigi retomando Pues increíble ¿No? Participar con estos señores Ser parte de De una historia Que se forma En esta Zona de Cuauhtitlán Y que bueno Sigue siendo parte De este gran equipo ¿No? Si claro De hecho Nuevamente Te comentaba Quiero agradecer A Rogers A la familia Martínez Que Hace poquito Conocí Este A Orbit Y a Arturo La verdad Son unas grandes Grandes personas Y créeme Que de lo poco Que yo puedo hablar Que es este El ambiente Sonidero de ellos Es un buen ambiente Lo que traen Un equipo excelente La verdad Y Lo que hoy Pues se está proponiendo Es Estar A la Estar A la vez Poniendo música ¿Sí? Que es Como ya lo comentaron Ya se maneja el techno Newbeat High Euro Italo Hoy yo vengo Con la propuesta Fresca De Algunos productores Hay muchos ¿No? Pero nada más Hoy me Te puedo mencionar El mexican disco Puedo mencionarte A la mejor Algunos Nada más Con los que La música Que estoy Tocando de ellos Que sería Alex Dan Chico Mix Mextasuma Dagna Guerrero Y Gerson Tellez Excelente Ellos son productores Ellos son productores ¿Qué? Música Ellos lo que hacen es Música High Energy Mexicano High Energy Ajá Que es lo que Ellos carecen a veces Un poco De lo que es Cantantes Mexicanos Ya sea hombre o mujer Ellos lo que hacen es Generan toda la La base Toda la música Y utilizan Este En cierto caso Acapellas De Cantantes Ya sea mexicanos O extranjeros Y muy buenos arreglos Y muy buenos arreglos Entonces esa propuesta Fresca Es la que Hoy Se está combinando Con el equipo De Rogers Y la Fomba Roja Y la Fomba Roja Ok Esos productores Me gustaría conocerlos Entonces a ver Si me los ¿Qué te parece Si nos das Para saber Porque yo la verdad No conocía Este No conozco mucho De que se esté haciendo High Energy En este 2020 ¿Cómo se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? Me gustaría Ahondar más En ese asunto Y ver ¿Cuál es la visión De estos chavos? Porque pudiendo hacer En este 2020 Música electrónica Música De otros géneros Que está más arriba Que el High Energy Le están apostando Al High Energy Entonces Si me gustaría Que igual Si me los contactan Poder platicar Con ellos Y descubrir más De este Te vas a sorprender De este género Que está Pues renaciendo Gracias a estas Nuevas generaciones Correcto De hecho Si tú nos permites Regresar Junto con ellos Créeme que Te vas a sorprender De todo lo que De toda la música Que ellos están produciendo De todo lo que se viene Y lo que se viene De todo lo que se viene Prácticamente Sí porque ahorita Digamos que por la pandemia Fue lo que se Pues detuvo todo O sea Toda la producción Y aún así Con esta crisis Que tuvimos Hubo mucha respuesta De la gente Sin tener conocimiento O digamos La plataforma más grande Que son los eventos Para distribuir El nuevo contenido De la música Que se está generando Actualmente Y aún así Con esta pandemia Ha llegado al gusto De mucha gente Y ya sus éxitos Ya tocan Entonces imagínate Si todo esto Se hubiera tocado En expos O así No esto ya estuviera Es el contexto Mexicanista Ah sí Si digo No estamos A destiempo Podemos hacer O sea Se pueden seguir Haciendo eventos Ahora En el próximo año Esperemos Que se sigan Haciendo eventos E incluirlos Sí Ya están incluidos De hecho Seguramente Ya tienen pensado Hacerlo Y seguirle dando Ese impulso Al nuevo High Energy Porque ya la gente Está en los eventos Dicen No es que siempre Lo mismo Que esto Y que el otro Entonces a ver Ahí están estos Pero es el mismo Que dijo De las mascarillas Es el mismo Es el mismo Que se queja De que siempre Es la misma Este Y bueno Esto de alfombra roja Ya lleva Seis años Seis años Perdón Seis años Y vienen muchos más Todavía faltan Muchos talentos En seis años Yo me imagino Cuantos DJs has traído Y todavía Cuantos faltan Hacíamos un recuento Hacíamos un recuento Hace unos meses Es que hay Cada DJ que invitamos Dice Oye es que yo tengo Otro amigo Que también Ah Echalo para acá Y mi hermano Ya apenas llevamos A Mix Eyes También Dice Oye Que nada Me echas Que he pedido Cha Si no me dan chance Hermano Adelante Pero llevo Controlador Aquí lo conectamos Y te sorprendes Del talento Pero obviamente No hay espacios Para ellos Alfombra Roja Es para eso Ahí tiene espacio El que lleva Un mes Hasta el que lleva Veinte años Eso es lo que les ha gustado El concepto De que apoyamos Al talento Siendo el tiempo Que lleven Pero que están Apoyando el género El discote Yo creo que eso Merece una mención También Si Si merece una mención Y un reconocimiento Y un agradecimiento También A los padres De estos nuevos talentos Exacto Que son los que De alguna manera Inculcaron En sus chavos Así es La música High Energy Para que esto no muera Siempre se ha hablado En los eventos En las entrevistas En las pláticas Con los chavos O con los Con los de la vieja escuela Siempre se ha hablado De que No dejemos Caer el género Exacto El género lleva Más de 30 años Y puede seguir Otros 30 años más Si seguimos Con Este Impulso Y este Este fomento A la música High Energy Y hasta amor Porque eso También Depende mucho Es amor a la música Si tú le tienes Amor a la música Y lo demostraste Tu hijo Creció Y está creciendo Con ese amor A la música Y seguramente Tu chavo Mauro Va a seguir con esto Ahí anda Ahí anda Ya medio dormido Pero Seguramente Cuando esté grande Un poquito más grande Va a querer Escuchar Y vivir Del High Energy Si así Yo creo que te das cuenta Porque Por ejemplo Yo tengo dos hijos El más pequeñito Ese si de plano No le gusta Ni le llama la atención Pero él no Él si Vamos a eventos Y anda queriendo Levantar cables Anda queriendo poner música Anda queriendo Le mover a la O sea A todo lo que él pueda Meter la mano Ahora que sea más grande Le va a meter mano A las viejas Eso no pasa Eso no pasa Eso no En este medio Eso es puro mito Eso es mito Y yo creo que Eso si es falso Eso si es falso Yo fui DJ Y cuando vi esa parte De que había que tocar Y cachondearse a las viejas Dije no Ya no Hasta aquí llegué O sea Nadie me dijo de esto Hay cosas que se pueden hacer Y hay cosas que no No la verdad es que Ahí está Fíjate La hora que sí Es la que anda conmigo Ok Bueno pues para finalizar Me gustaría seguir platicando más Pero pues ya el tiempo Se nos Se nos está yendo Sé que también van muy lejos Entonces Empezamos contigo Mi buen Ligi Algún mensaje a toda la familia High Energy Algún este Alguna reflexión Que te haya dejado esta plática Y algún Algún comentario A quien tú quieras Ok Mira De hecho Tocas un punto muy importante Esta Esta música es Para todo Todo tipo de personas Ya sea desde La persona Que a veces se pueda ver Con muchas carencias Hasta la persona Que pueda tener Mucho dinero Pero esto no es No es una Una música Ni exclusivo De nadie Creo que esto es Una Es un género Que se comparte Y eso es lo que hoy en día Yo estoy haciendo Compartiendo esa música Para que llegue a más oídos De lo que Lo que tú mencionaste Hay gente que Decía No es que la música Esa música De productores mexicanos Ya está Si Unos la conocen Pero otros no Dos meses nos aventamos Dos meses nos aventamos Con eso Y créeme que Hoy Hoy le doy gracias Gracias a Dios Gracias a Rogers Gracias a Que ahorita Él Yo soy como que Un poquito el colado De aquí Pero él me invitó Y créeme que yo Le doy gracias Infinitamente Infinitamente Porque Él creyó En Un poquito en mí Un poquito en mí Y créeme que Qué romance Creyó un poquito en mí No te había yo dicho No te había yo dicho Ay Un poquito en mí Es para que digan algo Un poquito en mí La verdad Muchas gracias Por esto Excelente programa Que tienes Gracias Tienes mucha audiencia Y lo más importante es Sigan compartiendo La música High Energy Ya sea De cualquier país Pero que sigan Compartiendo la música High Energy Y de cualquier DJ Es lo más importante Como te decía Ya puede ser Desde el que tenga Lo más básico Nacional Hasta el que tenga Lo más caro Exacto Lo importante es compartirlo Gracias Ok Mauro por favor Pues yo nada más Agradecerte por la invitación De verdad Si algo nos faltó O alguien mencionar De verdad una disculpa No es este No es nada personal A los amigos Que siempre nos apoyan Desde las transmisiones A Marvick Roberto Montesioca Un abrazo De verdad Que sin ellos No fuera todo esto posible A la gente Que conforma A todo el equipo De la familia Martínez De Sonido Fahrenheit Sonido Guerrero Antillano Que siempre nos andan Apoyando A Sonido Rogers A un servidor Mauro Martí Y próximamente Próximamente Sonido Nautilus Que no se lo vayan a perder También este Mandar un saludo A mi esposa Que me está escuchando Que está en casita Sigan las Todo lo que se viene De Sonido Rogers Sonido Fahrenheit Sonido Guerrero Antillano Que de verdad Que si este año Nos puso muchas trabas El año que viene Viene más recargado Obviamente Con sus medidas sanitarias Para que no se aloquen Y no empiecen a Ya lo dijo Mixman Entonces Vamos a poner El famoso tapetito Y les vamos a echar Agüita en las manos Para que estén calmados Pero Antes de que se cuiden En cuestiones de salud Cuídense como personas Traten De cambiar Lo digo Por experiencia personal Tratar de ser mejores personas Todos hemos tenido Tropiezos Y hemos tenido Fallas Y yo creo que Nunca es tarde Para tratar de Hacer el bien Y tratar de ser Mejores Entonces Le mando un abrazo A todos Los que están conectados Y de verdad Que si en algo Les ofendimos Aquí en lo personal Durante esta entrevista Es un cotorreo Y es con el afán De que tengamos Este Pues Esa atención De Que se merecen ustedes Entonces Gracias a todos Los que se conectaron A los que compartieron El video Y pues sigan Sigan a Mixman Sigan a Guerrero Antillano Fahrenheit Y Sonido Rogers ¿Qué le dirías A tu papá Por haberte hecho Un hombre De bien Pues No Por haberte Involucrado Yo creo que Ahí si te voy a decir algo Yo creo que es parte De todos Como familia Yo siempre He visto O Hemos tenido Tropiezos Como tal En estos tempos Yo antes Le presumía A mi esposa Mi familia Es muy unida Es muy unida Y hasta que no lo ves Por fuera Es cuando empiezas A ver Fallas ¿No? Obviamente Como te lo menciono Yo creo que Esto es un poco De todos Porque la verdad En lo personal Cuando llegué A tener un tropiezo Siempre estuvo mi tío Si no es mi otro tío Si no mi tía Tengo dos Mis dos tías Que les mando un abrazo A todas Las que de verdad Cuando pudieron Cuidaron de mí Me enseñaron a Tratar de siempre Mantenerme Obviamente yo Tratándome de desviar ¿No? Y la fiesta ¿No? Me quiero bajar a las viejas Todo este lado Todos tías que me invitaran A una fiestota Y mis tías Pero siempre La verdad Siempre cuidándome Y yo creo que A final de cuentas Así te lo digo Yo creo que las raíces Pues si las tiene mi papá Y mi mamá Pero yo creo que Es un poco de todo Siempre nos han apoyado Como familia Desde mis primos Mis tíos Mis tías Todos Hemos tratado de Saber este Llevarnos bien Y salir adelante Y salir adelante Entonces yo creo que Es un poco de todo Y recordando Y nuevamente reiterar Tratar de cambiar Y ser mejores Siempre Mi buen Rogers Por favor Claro Claro Perdón Mira de hecho Están conectados Los productores De los cuales estoy ahorita Poniendo sus temas Y están emocionados Precisamente Al tocar sus nombres Son este Rapidísimo Es Chico Mix Mextasuma Alex Dan Gerson Telles Y Dagna Guerrero Ellos están emocionados Y créanme que Pues si haya una oportunidad De que puedas tenerlos Como aquí adelante Aquí están Sí, yo creo que Para el 2029 O el 2030 Con mucho gusto Los tendremos aquí No es cierto No insistas No insistas Esa playera Yo quiero la playera No, en serio Lo podemos agendar En este mismo año O sea Estamos en diciembre Podemos hacerlo En 15 días 20 días Antes de que acabe Este año Jura lo que están aquí Este Que vengan acá Y podemos platicar De toda su música Correcto No te burles No te burles No, ya mejor Te pido fecha Me va a tocar Hasta 2030 Por favor Rogers Pues Agradecer Antes que nada Armando De verdad Que estar aquí En tu programa Yo creo que es un Un logro más Para toda la familia Martínez Y agradecer A toda la gente Que está conectada No quiero decir nombres Porque se me van a pasar Algunos Pero a todos Los que están conectados De verdad Muchas gracias A toda la gente Que nos apoya Los lunes En Alfombra Roja A mis compañeros De Digital 80 Radio Hermanos Aquí estoy ahora Y pues A mi hija Carmen A mi hija Brenda Hasta Los Ángeles, California Y a mis otras hijas Que no les he dicho Dónde están Saludos a todos Hoy se van enterando No, no es cierto Es cotorreo A todos los que se conectaron Muchas gracias Y un poquito De la historia De José Rogers Hay muchísima historia más Pero no alcanzaría Un programa Entonces Agradeciéndote Armando De verdad La invitación Y la atención Para nosotros Y pues Invitar a la gente Que siga apoyando Y difundiendo Lo que es la música High Energy La vieja escuela Vamos de salida Y esto se tiene que quedar En buenas manos Y la nueva generación Hay mucho talento Que de verdad Hay muchas ganas Y tienen ganas De seguir Difundiendo esto Y vamos a apoyarlos Y a toda la gente Que gusta El High Energy Pues Gracias Y seguimos en línea Bien todos Y acá Este por último No me nos importan Bueno si un poco Por favor Después de los Los productores Ya me siento Al menos estoy aquí ya Bueno Pues antes que nada Agradecerte El espacio Y también felicitarte Porque Tal vez ya te diste cuenta O no te has dado cuenta aún Pero quiero hacer Una mención muy grande ¿Por qué? Porque tal vez No te das cuenta tú Pero esta Es la nueva televisión De la actualidad Sí Esta se queda registrado En YouTube Por años Estos programas Se van a seguir viendo Lo van a ver nuestros hijos Los hijos de nuestros hijos Y así A nosotros nos tocó Vivir a la mejor Otra etapa Con Televisa Tera Azteca Tal vez no te das cuenta Pero estos portales Son muy importantes Es ahora la nueva televisión De este siglo Quiero darte una Una mención honorífica Digo Mixman Creo que Lo que estás haciendo Es llevarnos A la gente A que nos conozca Y que nos vea Más a fondo No solamente Como la persona Que está atrás De una tornamesa De un sonido Quiero hacer también Un agradecimiento Muy especial A una personita Que tuviste Que hace Me parece que ocho días Fue Miguel Hernández Maximanía Ese Ese famosísimo Fidel Tuvo que ver Para que fuera Víctor Estrella Mendoza Ah ok Quiero agradecerle Bastante a él A toda su familia A Connie A su hijo Iván Y a mucha gente Como dice No quiero dejar A nadie de fuera Pero a toda su familia Maximanía Muchas gracias Mañana por allá Nos vemos Y también A sus hijos A sus hijos Que son también Parte fundamental Para que Miren ahora Muchos no lo saben Pero Muchas cosas Ellos ya lo hacen ahora Arturo Junior Y Fahrenheit Este Andrew de Roche Se encargan de mover A Fahrenheit Casi casi En su mayoría Nosotros si Cuando no llegan Los demás chalán Nos tenemos que meter Pues somos entrones Pero ellos Son parte Te amo papi Guerrero Antillano Gracias hija Gracias hijo Quiero agradecer a todos Y perdón si dejo A alguien de fuera A toda la familia Como dice mi hermano Es un logro Para nosotros Hoy estar aquí contigo Y creo que Nos abrimos Lo más que pudimos La gente ahora Conoce un poquito Más de nosotros Y digo Sigan su página Mixman Hace entrevistas Increíbles No solo en vivo Si no pueden Seguirlas viendo En su canal Apóyenlo Y vamos a seguirlo Apoyando Seguido también Me conecto Y vamos a seguirlo Haciendo Ok Muchísimas gracias La verdad Les voy a pedir Una cosa bien importante Hubo mucha gente conectada No leímos todos los mensajes Entonces al ratito Que se den la oportunidad De volver a ver el programa Y bueno No ver el programa Sino contestar todos los mensajes Porque si esa gente Se dio el tiempo De mandarnos una felicitación De mandarnos un saludo Y todo Ahora nos toca a nosotros Regresarles eso Y darnos el tiempo De decirle Ah gracias Que bueno que viste el programa O X Saluditos Y bueno Para finalizar Veo una familia unida Veo un equipo Un equipo de trabajo Increíble Yo no sabía Que toda la familia Se dedicaba a este rollo Ahora que lo veo Rogers Tú Es al que más conozco Entonces Me dirijo más a ti Porque Nos conocimos antes Trabajamos ya juntos Y la verdad Que bueno Que bueno que están haciendo Tanto lo del equipo De la reparación El mantenimiento La creación de bafles Que bueno que toda la familia Fluye bien Que están haciendo Bueno que ya nació Desde hace cinco años Esgarreo Antillano Que viene Antilus Nautilus 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 El próximo año Y yo veo A esta familia unida Trabajadora Humilde Que es lo más importante Que haya humildad En lo que hacen Y para la gente Que no se sientan Las divas Los muy pudientes Los que organizaron Todos Todo Y otra cosa importante Que bueno que están aportando Con todo este arte De los sonidos El arte de los DJs La expo De High Energy Que bueno que están aportando Todo esto a la escena High Para reforzarla Y para hacer que este movimiento Tenga muchos años más de vida Como bien lo dicen A lo mejor En unos cinco Diez Veinte Ya no vamos a estar nosotros Pero vienen las nuevas generaciones Con ese legado Que ustedes Y toda la comunidad High Energy Llámese DJs Empresarios Productores Staff Todos ellos Han hecho Y van a dejar ese legado A toda la nueva generación Y el High Energy Va a durar Tranquilamente Otro siglo más Muchísimas felicidades La familia Rogers O la familia que es Perdón Martínez Martínez La familia Martínez Presente Para mí Hace ratito Decían que es un honor Estar aquí conmigo Al contrario Es un honor Para mí Recibir a esta gente Gente buena Gente trabajadora Gente que se esfuerza Día a día Por tener A su familia Bien Y por brindarle A toda la gente Diversión Entretenimiento Y magia La magia No se crea Tan fácilmente Y ustedes En cada evento Seguramente Hacen magia Y gracias Y bendiciones Para todos Igualmente Gracias Muchísimas gracias A toda la banda Nos vemos La próxima semana